¡Suscríbete! Pusimos orden en el mundo fantasy y en la liga española prácticamente y hoy haremos el segundo, ya con la primera semana de preparación, los primeros amistosos, más movimientos de mercado, más información que se ha ido sacando de todos esos jugadores que están todavía de vacaciones porque han jugado la Copa América o han jugado la Eurocopa, jugadores que todavía están preparando los Juegos Olímpicos y van a venir más tarde, jugadores que se están recuperando de sus problemas físicos, pues más o menos hemos ido cogiendo más información de cada uno de ellos y pues tenemos exclusión y pues bueno, poquito a poco vamos perfilando esas primeras alineaciones para la jornada 1, las jerarquías evidentemente y los porcentajes, ¿vale? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es hacer un repasito equipo por equipo, a ver cómo le ha ido a ese equipo en esta última semana, evidentemente todo lo que contamos la semana pasada no lo contaremos o simplemente lo pasaremos muy por encima, los nuevos fichajes, los amistosos, los entrenamientos, los problemas físicos, las ideas del entrenador, alguna roda de prensa que pueda haber por ahí muy interesante y pondremos más o menos otra vez todo en su sitio, después de una semana otra vez. Vamos a arrancar con la vez, ¿vale? Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, abro el chat, perfecto. Vamos a ver, Deportivo de la vez, de momento estados físicos están todos bien, solo tenemos a Alexander Seldar al margen del grupo que de hecho su no recuperación provocaría que la defensa esté formada por los únicos cuatro defensas que tiene ahora mismo el primer equipo. Muy bien, Sigan. Sin pregunta, Sigan. Muchas gracias ManuRac86, los únicos cuatro defensas disponibles que tiene ahora mismo el equipo, más lo de Hugo Novoa, que veremos qué papel va a tener, yo creo que va a tener un papel Alex Sola, luego lo explicamos, van a tener que jugar. Muchas gracias Nuneto81 también por la suscripción. Van a tener que jugar estos cuatro, es decir, con Severa en portería, Tenaglia lateral derecho, Akbar, Diarrá, que es el central zurdo lateral izquierdo que ficharon hace una semana para sustituir a Rubén Duarte, es decir, este jugador, Moussa creo que se llama, Moussa Diarrá, viene para ocupar central lateral, porque es un central zurdo que puede ocupar también ese flanco izquierdo en defensa de cinco, y en algún momento, ahora ya sabéis que no está Javi López, que lo ha fichado la Real Sociedad, en algún momento que Manu Sánchez no esté, o que por esa banda ataque un jugador muy, contra un equipo muy superior y ataque un jugador muy eléctrico o muy veloz, a lo mejor pues metes ahí a Diarrá, para que las lagunas que deja Manu Sánchez en defensa, pues no las note el equipo, ¿no? Diarrá va a ser esa pieza que el año pasado nos la cubría Rubén Duarte, ¿vale? Yo creo que van a fichar otro central, es decir, aún con la recuperación de Seldar, falta otro central, porque ahora mismo solo tienen a Akbar, a Diarrá, y lesionado a Seldar. Sabemos que Tenaglia también puede ocupar el eje central, ¿no? Pero yo creo que van a fichar a otro. Y luego Manu Sánchez, pues depende, si llega a otro central a lo mejor ya no hace falta otro lateral, ya el tema de Diarrá ya cuenta como lateral también, ¿vale? Lateral derecho ya está cubierto con la llegada de Hugo Novoa, hay que tener en cuenta que Hugo Novoa es un fichaje que el año pasado estuvo jugando, cedido por el Leipzig al Villarreal B, y que es un futbolista que se adapta tanto al lateral derecho como al extremo derecho, ¿vale? Extremo derecho. Yo tengo la sensación que para jugar en primera división como lateral puede que esté muy verde todavía. Puede que esté muy verde. Puede que venga a hacer la función de Alex Sola por delante de un lateral que tenga ya unos conceptos tácticos defensivos un poquito más maduros, que podría ser Tenaglia, pero yo no veo a Hugo Novoa ahora mismo, ¡pum! De golpe en el once, ¿vale? Para jugar ahí de lateral, sabiendo que viene de segunda división, que tiene 21 años y que, como os digo, incluso en el final del Villarreal ha jugado por delante de un lateral derecho, ¿vale? Vamos a ver qué función le da. Yo, de momento, Manu Sánchez es un jugador más hecho. De hecho, con la salida de Javi López ahora mismo, a día de hoy, es un 80% tirando a 90. Sí que es cierto que Diarrá nos puede ocupar el lateral, pero si ya metes a Diarrá en el lateral, te quedas sin defensa porque Settler está lesionado. Así que, a día de hoy, Tenaglia, Akbar, Diarrá, Manu Sánchez. No hay otra. Y faltan fichajes. Falta un central, algún lateral más, igual algún lateral que se pueda adaptar a las dos bandas para cubrir también las dos posiciones, pero dos defensas mínimo faltan aquí. Luego hay que tener en cuenta, respecto a la temporada pasada, el fichaje de Stoichkov. Probablemente es el fichaje del Deportivo López que más me gusta en lo que llamamos de verano. El López está reforzándose muy bien. El tema Villalibre está ahí, que no sabemos si le va a quitar el sitio Kike García. Sabéis que Kike García terminó quitándole la titularidad a Samu Morodio en la temporada pasada en el tramo final. De la misma forma que Giuliano Simeone le quitó la titularidad a Rioja en el tramo final. Carlos Vicente se asentó en la banda derecha. Giuliano Simeone le quitó la titularidad a Rioja. Sabéis que Rioja está transferible. Termina el contrato en un año, el Betis le ha querido, el Valencia le quiere, pero no puede ir a por él hasta que vendan a Samu Castillejo. Y ahora mismo Rioja es el tercero para esa posición. De momento si se queda lo van a usar, van a contar con él. Pero ahora mismo a nivel fantasy. Para jugar en el Alavés es un riesgo. Si lo ficháis, que sea pensando que igual cambia de equipo. O se va el Betis, o se va el Valencia, o donde sea. Pero para el Alavés ahora mismo están Stoichkov por delante, Konechny por delante y Carlos Vicente evidentemente asentadísimo. El tema Konechny y Stoichkov hay que tener en cuenta que también pueden ocupar la posición de Guridi. Como nueves no, porque como nueves yo creo que ahí van a fichar otro delantero y ya tienen a Kika García y Vidalibre. Además ya conocemos a Luis García Plaza, que le gusta que sus delanteros sean de poner cuerpo, de buscar espacios, de generar espacios a la segunda línea. Tú metes a Stoichkov o metes a Konechny como principal delantero, yo creo que se pierde ese futbolista ahí. Es jugador para jugar de segundo punta tirados a banda. Claro, Stoichkov y Konechny que te pueden jugar detrás del delantero, palabras de Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, cuando los presenta. Habla de eso, habla de son jugadores de segunda línea. Que te pueden hacer extremos por las dos bandas y por detrás del punta. Ahora bien, para jugar detrás del punta, ¿qué problema tenemos? Que está Guridi. ¿Pueden jugar detrás del punta tanto Konechny como Stoichkov? Evidentemente pueden jugar, pero ¿dónde metemos a Guridi? Habría que retrasar a Guridi al doble pivote. ¿Que lo pueda hacer? Claro que lo pueda hacer. Pero ¿te vas a cargar a Blanco, Benavidez y Guevara a dos de esos tres? No lo sé. Yo de momento veo lógico dejar esto. Es decir, Guridi fijo, Guevara veremos, porque el año pasado también pierde ahí la titularidad cuando Benavidez empieza a hacer buenos partidos. Blanco, Benavidez dispuntándose en la plaza. Carlos Vicente muy fijo. Y luego, a raíz de que veamos más amistosos, veremos si Guridi media punta pivote. Veremos si Stoichkov tirado a una banda o media punta. Hay que tener en cuenta que la posición de Stoichkov realmente es la de tirado a banda. Que te pueda jugar de media punta, derecha o arriba, también. Pero la posición natural es esta para adentro. Vamos a ver qué pasa aquí. El tema con Edge es lo mismo. Jugador de segundo punta siempre. Siempre por detrás de un punta. Y arriba. Muchas gracias TheGambler94 por la suscripción. Y arriba, pues la duda entre Villalibre y Kike García. Yo ahora mismo no veo claro quién podría iniciar. Si Villalibre o Kike García. Se comenta que están buscando otro delantero. Se comenta que están buscando otro delantero de un perfil veloz. Es decir, sabemos que Villalibre va bien de cabeza, pone bien el cuerpo, es de aparecer en momentos puntuales al espacio para rematar una jugada, un barullo en el área. Muchas gracias Javier Roca también por la suscripción. Y sabemos que Kike García es un delantero de pelear, de presionar, de ir de un lado para el otro, de bajar a recibir, de ayudar, de pegarse con dos centrales o tres si hace falta. Son dos delanteros, uno de juego aéreo y de aparecer, el otro de mucha entrega y mucha lucha, pero le falta un perfil de delantero que no tiene y que sí tenía el año pasado. El perfil de delantero veloz, rápido, que ataque los espacios, que juegue en transiciones, que juegue a la contra. Ese era Samu Morodión y este año no lo tienen. Entonces están buscando eso, están buscando un delantero rápido. Entonces, claro, dependiendo de qué delantero llegue, veremos si el Villalibre, si el Kike García tiene en sitio o no. Porque imaginemos que fichan un delantero rápido, que es un cañón, que empieza marcando goles a pares, ¿no? Pues ni Villalibre ni Kike García tienen sitio ahora mismo. Que llega un delantero tipo, por ejemplo, ha sonado mucho Tadeo Lende. Tadeo Lende. Pues no sé yo Tadeo Lende si llegará aquí para ser titular, ¿no? Ya en el Celta le vemos poco, imagínate. Y esa es otra, Javi G. ¿Y Gignano Simeone? ¿Podría llegar Gignano Simeone para hacer esa función delantero-centro? Pues viendo la cantidad de gente, viendo que Luka Romero ya está en Vitoria, que es un jugador, sabéis, Luka Romero, que te puede jugar también de 10 o tirado a una banda. Me la miré, jugaba más tirado a banda, ¿no? Pero te puede jugar de 10 también la posición de Guridi. Y sabiendo que va a llegar otro jugador para la zona de tres cuartos, pues igual Giuliano Simeone se queda en sitio en las bandas. Igual el tercer delantero es Giuliano Simeone. Y a lo mejor Giuliano Simeone no está para ser titular por delante de Villalibre y por delante de Kike García de 9, ¿vale? Así que de momento, pendientes en este 11 la llegada de Romero, pendientes en este 11 la llegada de Giuliano Simeone, aunque está todavía verde lo de Giuliano, creo que no hay ni acuerdo, o si hay acuerdo está todavía por cerrarse. El primer fichaje pasa Romero y luego vamos a ver si llega Giuliano Simeone, ¿vale? Evidentemente de aquí tienen que salir Chever Alcain, tiene que salir Abderrebach, tiene que salir probablemente Luis Rioja y alguno más que me dejo por aquí, si vamos aquí a la vista de situación de mercado. Alcain Rebach, Panicelli yo creo que si llega Giuliano también lo van a ceder, porque si quedas en sitio Panicelli. Rioja transferible, Maras evidentemente transferible y Abdalajim Mahmoud evidentemente cedible también. El tema con Echni yo me esperaría un poco, el tema con Echni me esperaría un poco porque a lo mejor nos sorprende, a lo mejor llega y es titular por delante de Stoichkov, me sorprendería mucho, pero a lo mejor lo es. Pero no sobrepujes por con Echni, ¿vale? Yo sí que sobrepujaría un poco por Stoichkov, creo que es un jugador que ya viene de jugar mucho en segunda división, ¿vale? Stoichkov viene de jugar además ahí al lado, que viene de Leibar. Yo creo que la adaptación de Stoichkov va a ser mucho más rápida que la de con Echni. Bueno, lo de Antonio Blanco fue un rumor que no llegó a más. No me soltéis humo aquí, ¿eh? No me soltéis humo. Antonio Blanco se comentó hace un mes y ahí se ha quedado. De momento dejamos este once, ¿vale? Duditas con Villalibre que quedaría o el fichaje que llegue. Duditas con Stoichkov, con Echni. A Rioja, si no lo queréis ver, pues no lo veis. ¿Vale? Me parece estupendo. Y para ir a lo seguro, Carlos Vicente, Guridi, ¿vale? Akbar Tenaglia, de momento. Estos cuatro ahora mismo no tienen ni competencia y yo creo que no la van a tener porque creo que va a ser el año Tenaglia. El año pasado Tenaglia hizo un muy buen final de temporada y ahora mismo sin la competencia creo que se va a sentar. Y evidentemente si verá. Lo demás estaba ahí un poquito cogido con pinzas, pero oye, estoy cofeis fichable al 100%. Manu Sánchez es un jugador que a mí no me acaba de convencer para primera división, pero... Bueno, hasta que le llegue competencia imagino que va a jugarlo todo. El primer amistoso, ¿vale? El Racing Alavés, que fue el 17 de julio, miércoles pasado. Fue un 0-0, ¿vale? El Alavés salió con O'Uono, salió con mucho canterano. Egoits, con Maras, que de hecho está transferible. Dumbia, de central, que es medio pivote. Javi López, que ya no está. En la banda derecha jugó Alcain, con Guridi, que van en el doble pivote. Ojo, Guridi en el doble pivote. Con Echni, rebach... Perdón, perdón, sí, sí, esto es un 4-4-2 casi de manual, ¿eh? O 4-2-3-1, 4-2-3-1. Alcain, puede que rebachen las bandas, con Echni por detrás del punta, por detrás de Quique García, ¿vale? Doble pivote y va a Guridi. O sea, vemos ya en este primer amistoso contra el Racing, a Guridi en posiciones del doble pivote. Eso lo tenemos aquí, memorizado, por si en algún momento lo vemos más veces y casi que nos vemos obligados a retrasar a Guridi y meter ahí a la media punta a un Konechny o a un Stoichkov, ¿vale? O un Luka Romero, ¿vale? No jugó a Akbar porque descansó, no jugó Villa Libre porque era recién llegado, no jugó Stoichkov porque era recién llegado y Selnar porque está recuperándose de la lesión, ¿vale? Nos vemos al segundo amistoso, este a la vez Real Sociedad. Vamos a analizar solo el a la vez, luego cuando lleguemos a la Real Sociedad nos metemos en FANA. Sivera, Egoich otra vez de lateral derecho, Akbar aparece aquí como primer amistoso con Tenaglia de central, Enecortiz de lateral izquierdo, luego aquí tenemos un blanco con Guevara en el doble pivote y Guridi, ojo, segundo amistoso con Guridi en la media punta. Segundo amistoso ya con Guridi en la media punta. Aquí vemos ya un blanco, Guevara, Guridi de inicio. Así que no nos flipamos tampoco retrasando a Guridi antes de la cuenta. Carlos Vicente por una banda, Konechny por la otra y Kike García. Cuidain con este once porque ya empezamos a ver un doble pivote, un media punta, dos bandas y un delantero, Kike García, evidentemente Villalibre acaba de llegar, no ha tenido ni minutos aquí, pero ya más o menos es el 4-2-3-1 del año pasado, Guevara, Guridi, perdón, Guevara, Blanco, perdón, ahí está, Blanco y Guevara, más Guridi por delante, Carlos Vicente es derecha, Konechny izquierda y Kike García a la media punta, ya lo estamos viendo en un amistoso. No jugaron aquí Javi López, que estaba en negociaciones con la Real Sociedad, de hecho se enfrenta a la Real Sociedad y ahí los directores deportivos terminan de cerrar el traspaso, Alcán porque es transferible, Asier Villarrible porque era recién llegado, Alexander Seldar por la lesión, Stoichkov tampoco juega porque era recién llegado, y Moussa Diarrá, el fichaje central lateral que os comparo siempre con Rubén Duarte, recién llegado también. Dos amistosos llevamos y en el segundo ya estamos viendo ideas tácticas, puede que no de nombres, pero sí de juntar a Guevara con Blanco, de meter a Carlos Vicente, de poner a Guridi en la media punta, con Echny más Kike García, que son los que más rodaje llevaban de pretemporada. Nos vamos ya al Athletic Club, un Athletic Club que de momento de la semana pasada esta no ha hecho ningún movimiento, que yo sepa, los únicos fichajes son los que ya comentamos la semana pasada de Gorosab el lateral derecho, de Álvaro Yaló para las bandas, y poquito más. Sí que hay que tener en cuenta que se marcha Villalibre, y que para sustituir a Villalibre como segunda punta se van a quedar a Javier Martón, que es un futbolista que antes de que Valoerde confirmara que en principio cuentan con él, ya publicamos una noticia que nos llegó de Bilbao de que van a quedarse con él. Que la intención ahora mismo del Athletic Club es quedarse con Javier Martón como segundo delantero. De hecho, ya está haciendo buena pretemporada, no sé si ha marcado incluso un gol por ahí, y está gustando bastante. De hecho, el año pasado, si no me falla la memoria, estuvo cedido en el mirandés. Lástima que se lesionó y no terminó de hacer un curso totalmente completo, pero lo poco que jugó gustó mucho para segunda división. Y parece que le van a dar esa oportunidad en primera división para los momentos en los que no esté Guruceta. El problema de Jaló lo tiene para... Bueno, a la hora de jugar en punta, que es cierto que puede jugar en punta, es que a Ernesto Valverde ese tipo de delanteros les cuesta ponerlos de nueve. Es decir, si una cosa hizo bien Ernesto Valverde cuando llega al Athletic, es dejar de poner al Iñaki Williams en punta. De hecho, el mejor Guruceta, el mejor Athletic y el mejor Iñaki Williams lo estamos viendo con Ernesto Valverde. A Iñaki Williams, ¿cuántas veces le hemos visto? De nueve. Con Ernesto Valverde, a Iñaki Williams. Muy pocas veces, ¿no? Ernesto Valverde es de jugar con un nueve de área, un nueve que remate de cabeza, un nueve que fije centrales, que permita que los de segunda línea tengan más espacios. Porque si tú vas... Ese jugador es un Iñaki Williams o es un Jaló, yo creo que lo matas. Porque es un jugador que necesitan espacios para correr. Y si los metes ahí, entre dos o tres centrales se quedan sin espacios. Entonces, yo creo que lo de meter a Jaló en punta, igual lo vemos en momentos determinados o en partidos muy concretos. A lo mejor contra un Barça en el Camp Nou, que tengas que meterte atrás y jugar a la contra, pues vete a saber. Pero no es idea de Valverde esa. Yo creo que por eso se van a quedar a Martón, que es un nueve más de área, con guruceta de nueve. Y luego, oye, Berenguer, Nico... Bueno, lo de Nico, entre comillas. Iñaki Williams y Álvaro Jaló. Ya está. Si sale Nico Williams, pues tienen a Duares. ¿No? En principio, yo creo que lo tienen todo controlado. A dos por posición. Con esto, hay que comentar que hemos tenido problemillas físicos. Ahí sí que tenemos problemillas físicos. Todo lo contrario que con el Deportivo a la vez. Hemos conocido la rotura en el recto interno de Mikel Vesga. Sin grado conocido, pero a tres semanas de empezar la liga ya es como para ponerlo en duda. Ya de por sí, Mikel Vesga era un jugador que el año pasado, en tramo final de temporada, empezó a perder protagonismo, porque Beñat Prados empezó a ganarlo. Galarreta es cierto que se está perdiendo muchas sesiones en esta pretemporada y habrá que tenerle la pista muy seguida. Pero ya de momento, Prados parece que parte con ventaja por esa lesión de Vesga, ¿vale? También tenemos a Paredes muy al margen durante este arranque de temporada y a De Marcos también muy al margen por problemillas en el adductor, aunque él hoy ha hablado en la rueda de prensa. Una rueda de prensa, por cierto, la de Óscar De Marcos, que recomiendo mucho, primero a todos los aficionados del Athletic y luego a quien le guste el fútbol en general, donde solo se habla de fútbol, evidentemente. Muy recomendable la rueda de prensa de Óscar De Marcos, la de hoy, ¿vale? Ha tocado muchos temas y creo que a cualquiera que le guste el fútbol es interesante que la escuche. Y ha comentado que eso, que creo que sé por dónde van los tiros. En lo que dice Óscar De Marcos sobre sus problemas físicos, concretamente, lo dice con media sonrisita, ¿eh? Lo dice con media sonrisita. Dice, bueno, ahora mismo tengo molestias por la zona del adductor, pero lo que tengo es una pregunta que es difícil de contestar. Hay un día que me duele una cosa, hay un día que me duele otra, pero en teoría voy a estar parado poco tiempo. Eso, pregunta difícil de contestar, y que hay un día que me duele una cosa y hay un día que me duele otra, yo lo relaciono con esto. ¿Vale? Eso lo dice porque nota que se está haciendo mayor. ¿Vale? Entonces, bueno, a ver, no es una cosa que nos demamos preocupar a la hora de apostar por él, pero que sepáis que Óscar De Marcos no nos va a jugar jueves-domingo, jueves-domingo, y ahí entra Gorosabel. ¿Vale? Es decir, lo que va a ser difícil a estas alturas de temporada será averiguar qué partido va a jugar Gorosabel y qué partido va a jugar Óscar De Marcos. Si Gorosabel se va a quedar con los partidos de los jueves, o va a ser De Marcos el de los partidos de los jueves. ¿De momento las tres primeras jornadas va a jugar el mejor? ¿Vale? Pero ya las palabras de hoy de Óscar De Marcos ya me están dejando entender de que él mismo es consciente de que este año va a ser el último y de que esos problemillas físicos que él dice que es una pregunta difícil de responder están relacionados con que ya tiene una edad y que, oye, para un lateral derecho, un lateral que necesita tanto desplique físico, tanto ida y vuelta, tanto recorrido, 35 años pesan. Pesan mucho. Entonces, yo con De Marcos este año cogí yito con pinzas y casi que es mejor, creo, apostar por Gorosabel, porque creo que los problemas físicos de Óscar De Marcos nos van a provocar muchas más titularidades de Gorosabel que de De Marcos, pero, oye, también está Leque, también está, ¿cómo se llama? Hugo Rincón, que ahí también nos podría quitar alguna titularidad. Sabemos ya que Unai Simón se va a perder cuatro meses de competición y sabemos que Julen Aguirre Zabala lo va a tener complicado por una fractura de vértebras. Eso ya nos da la titularidad a Alex Padilla, jugador hispano-mexicano de la cantera. Buen portero, aunque es verdad que en el primer amistoso tanto Padilla como Gastesi estuvieron mejorables en actuación, pero en principio Padilla está por delante de Gastesi. Vamos a ver si finalmente está descartado Julen Aguirre Zabala. De momento los médicos no lo descartan, pero lo tiene complicado. El tema Vivian y el tema Nico Williams, que están los dos de vacaciones, hubo como un ida y vuelta en los últimos días de que parecían completamente descartados primero y luego con las declaraciones de Ernesto Valverde parecía que no estaban tan descartados para la primera jornada. Entonces voy a pasaros por las dos noticias. Veo que empieza a tambalearse la persiana y si eso cerrará la ventana. Vamos con las noticias estas de Nico Williams y Vivian, que son los dos jugadores que están de vacaciones, para ver si llegan a la jornada 1. Creo que lo teníamos... Vale, primero habla el doctor Leque. Esto ya lo comentamos la semana pasada, no lo voy a poner otra vez porque lo tenemos en el video de la semana pasada. Diciendo que Vivian y Nico le iban a dar un mes de vacaciones. Un mes de vacaciones. Claro, te metes ya en la jornada 1. Si empiezan el día 14 y terminan el día 12 te metes encima de la jornada 1. Pero te llega dos o tres días de empezar la liga. Casi de momento ahí parecía imposible que iban a ser titulares. ¿Qué sucede? Que luego nos habla Ernesto Valverde y lo que parecía imposible que iban a ser titulares en la jornada 1 Valverde nos lo quita de la cabeza y nos dice a ver dónde lo tengo. Vivian y Nico de vacaciones y dice ¿Tienen opciones de jugar en el primer partido de liga? Tienen. Bastantes. Eso lo tenéis aquí debajo también en video para que le escuchéis de su boca. Claro, ¿ves a Ernesto Valverde tan seguro de que tanto Vivian como Nico William llegando a lo mejor el día 11 o día 12 de vacaciones de agosto y teniendo el primer partido el día 15 el día 16 a ver también es verdad que no te está diciendo titulares te está diciendo que tienen opciones de jugar el primer partido tienen bastantes de jugar titulares oye pues a lo mejor Vivian tiene un poquito más que Nico porque Vivian es un central que tampoco a lo mejor necesita mucha mucha explosividad o ponerse físicamente bien para evitar roturas pero Nico o sea en tres días Nico pasar de vacaciones a titular a mí me parece raro ¿vale? yo de momento los dejo en duda también es cierto una cosa que igual ellos mismos acortan vacaciones igual ese mes de vacaciones que les ha dado José Anlecue para volver el día 11-12 oye igual a principios de agosto están ya en el de Zama entrenando dicen toma por con las vacaciones vamos a entrenar ya eso ya les da más opciones de jugar la jornada así que muy atentos al momento en que vuelvan en el momento en que vuelvan estos dos jugadores por lo demás el último amistoso el 11 Padilla de titular con Castexi 45 minutos no tenemos a De Marcos que está tocado así que Gorosabel Geray ¿cómo jugaron aquí? Yuri y Aduares de lateral izquierdo me parece estupendo ¿no? o sea Yuri de central Aduares lateral izquierdo luego en el doble pivote Besga y Herrera ¿vale? con Yalou una banda Sancet de media punta Berenguer la otra y Gurucet arriba o sea aquí está probando Aduares de lateral izquierdo con Yuri de central ¿por qué? porque no tenemos ni a Vivian ni a Paredes que está con problemas físicos ¿vale? aquí abajo lo tenéis veis que Unai Gómez bueno aquí tenía un problemilla físico Unai Gómez Aguirre Zabala lesionado Paredes con molestias De Marcos con molestias Galarreta con molestias Unai Simón lesionado Vivian de vacaciones Nico Williams de vacaciones ¿vale? así que el 11 con Gorosabel porque no está De Marcos y Eran Yuri de central porque no están ni Paredes ni Vivian te mete a Duares de lateral izquierdo ¿vale? Besga Herrera en el doble pivote Sancet en la media punta Yaló Berenguer en las bandas y arriba Guruceta es un 11-4-2-3-1 vemos que el sistema se mantiene hace experimentos por el lateral izquierdo ¿vale? y Berenguer Yaló en las bandas pues mira descansito para Iñaki Williams que entra en la segunda parte y prueba a Yaló primeros 45 minutos ¿vale? Derrota contra el Burgos vamos a ver con evolución este 11 el 11 no hay que sacar ninguna conclusión de aquí de momento Muchas gracias Borg4 por la suscripción En julio y ya pensando en fantasy buena droga la nuestra cara llorando de risa cara llorando de risa pues pues tengo la sensación de que este año en la web va a reventar en visitas porque ayer lunes ayer lunes tuvimos las mismas visitas que un lunes cualquiera de la jornada 22 o la jornada 23 o sea un lunes de plena temporada ayer a 22 de julio eso es un indicio de que algo se viene así que yo por si acaso he llamado a los servidores he llamado ya he dicho preparaos por si el primer viernes esto da un pepinazo ¿vale? pero claro que ayer ya tuvimos ya tuviéramos ese tráfico a tres semanas de empezar la liga es para no para preocuparse pero sí para estar alerta por si por si explota algo ¿vale? nos vamos al Atlético de Madrid tercer equipo un equipo que no se ha reforzado todavía que está ahí en negociaciones con el Girona para fichar a a Dovvic después de la marcha de Álvaro Morata evidentemente Morata ya no aparece y aparece Correa Griezmann de Polco que llorente es un once muy experimental todavía cuidadín con Reinildo porque está perdiendo el sitio en esos once ensayados de pretemporada que hace Simeone sorprende y mucho que no esté Reinildo y esté ensayando con dos centrales canteranos no sé qué hay detrás de Reinildo ahora mismo hoy ha trabajado al margen pero llevaba ya una semana sin entrar en los ensayos creo que estaba apostando por Costis y el otro no sé cuál es porque ya te digo son canteranos pero vamos sorprendente que Reinildo no esté en ese ensayo lo único que podemos hacer porque el Atlético de Madrid es un equipo que siempre empieza muy tarde los amistosos y hace muy pocos por una simple razón y es que las dos primeras semanas de preparación del Atlético de Madrid todos los años se van a Los Ángeles primero primero unas cuantas sesiones en Majadahonda y luego se van una semana a Los Ángeles de San Rafael que está en Segovia y allí hacen como una concentración donde hay mucho trabajo físico hay muchas dobles sesiones incluso cuando estaba el profe Ortega hacían triples sesiones diarias y se centran únicamente en el aspecto físico condición física y tal entonces ya a partir de la segunda semana que es esta vuelven a Majadahonda hacen el primer amistoso el fin de semana en el Burgo de Osma contra Numancia eso siempre todos los años todos los años y luego hacen un par de amistosos más o tres van por la gira para allá para hacer dinero y ya está esa es la pretemporada siempre del Atlético de Madrid mucho físico pocos amistosos y los amistosos empiezan muy tarde así que todavía no tenemos amistosos del Atlético de Madrid el primero será este fin de semana en el Burgo de Osma contra Numancia y ahí es donde vamos a ver bueno ese once ensayado que ha estado probando Simeone en los primeros ejercicios tácticos en Los Ángeles de San Rafael hay que tener en cuenta también que no está Stefan Savic así que de momento Jiménez Bichel Azpilicueta barra Reinido serían el trío de centrales con Molina Azpilicueta o Llorente de carrilero para la derecha veremos como vuelve Molina y que papel le da Simeone para esta temporada San Molino fijo de Polco que fijos Llorente ya sea de interior o carril fijo Griezmann fijo y aquí Correa pues dependiendo del fichaje que hagan si es Dovvig Dovvig vale en principio tendría que ser Dovvig nos vamos al Barça vale cuarto equipo hoy hemos sabido noticia nueva de Frenkie de Jong tiene mala pinta Frenkie de Jong muy mala pinta tiene mala pinta Frenkie Gabi Pedri y Araujo vale Araujo y Gabi pues están descartados hasta noviembre Pedri y Frenkie no están descartados pero evidentemente a tres semanas de que empiece la liga sabiendo que les faltan dos o tres semanas mínimo de recuperación para la jornada uno lo van a tener muy complicado muy complicado sí que está muy bien Alejandro Valde es un jugador que sí que va a viajar a Estados Unidos con el equipo que lleva toda la pretemporada entrenando con normalidad tiene pinta de que va a recibir a la alta médica si no la tiene ya y Pablo Torre pues que tiene un problemilla menor fractura de mano en principio bueno tampoco es un jugador que tenga segura segura su continuidad en el Barça esta temporada Ansu Fati pues hace ejercicios a veces al margen a veces con el grupo no sé con qué situación nos podremos encontrar en un futuro si va a estar en el Barça si va a estar fuera yo de momento evidentemente no lo fichaba porque tiene pinta de que en España si hay algún equipo que se pueda quedar con Ansu Fati son muy pocos por el tema del salario que ocupa así que o se va a Inglaterra otra vez o vete a saber el tema del once pues también está pendiente de estos tres internacionales Pau Kouarsi aunque yo creo que Kouarsi teniendo en cuenta que no estuvo en los juegos hay que no estuvo en la Eurocopa que ha estado de vacaciones durante la Eurocopa y que los juegos le van a hacer de pretemporada pues Kouarsi va a ser llegar y a lo mejor al once directo con Fermín tengo algunas dudas más porque él no ha tenido vacaciones entonces van a tener que hablar con él y preguntarle oye que hacemos te damos una semanita te damos dos tres y te pierdes el inicio de la temporada o directamente de los juegos al once o a la convocatoria de la jornada uno hemos visto un poco de todo en el Barça ha habido jugadores en años anteriores que han pasado de Eurocopa a juegos jugando más que Fermín y a la jornada uno directos convocados entonces vamos a ver porque Fermín en la Eurocopa estuvo prácticamente de adorno y a lo mejor tampoco necesita mucho descanso con la edad que tiene si igual juega tres partidos con la Olímpica la Eurocopa estuvo simplemente entrenando sin jugar y llega la jornada uno y le necesitan pues a lo mejor Fermín no tiene ni vacaciones vamos a ver qué pasa con él y con Eric García lo mismo Eric García ya ha tenido vacaciones durante la Euro así que ahora mismo está haciendo pretemporada con la Sub-23 y si le necesita Flick en la primera jornada por cualquier cosa porque no tenemos a Íñigo Martínez inscrito todavía pues a lo mejor se le meten al once aquí aparecen muchos condicionantes evidentemente Teres Dekin está de vacaciones Cundé de vacaciones Cubarsí en la Olímpica Íñigo sin inscribir Eric García con la Olímpica Valde le falta la alta médica Gundogan de vacaciones Christensen ha vuelto hoy así que Christensen de momento oye candidato al once de la jornada uno porque lleva más tiempo entrenando Rafinha está de vacaciones Lamina Mal de vacaciones Ferran de vacaciones Fermín en la Olímpica y Levantos que ha vuelto hoy otro que podría meterse en el once de la jornada uno claramente vamos a ver cómo van volviendo los que están de vacaciones qué día vuelven cuánto tiempo tienen para incorporarse y a partir de ahí vamos ajustando porcentajes ¿qué pasa? que no tenemos a Gabi no tenemos a Frenkie bueno Frenkie todavía no está descartado pero hoy aparece la noticia de que Frenkie lo tiene complicado claro ¿cómo completamos el doble pivote? con Christensen Romeu bueno eso a mí me parece un poco un poco estopa ¿no? Christensen Romeu sin Frenkie Christensen segundo gan eso a lo mejor ya tiene más sentido ¿no? un defensivo y uno de organizador pero claro si tú retrasas a segundo gan al doble pivote ya no tienes a segundo gan de media punta que te juega la selección alemana de media punta y donde creo que Flick podría haberle más más sitio ¿no? en la media punta pero claro para meter a Gundogan en la media punta necesitas un Frenkie por detrás necesitas un Gabi o necesitas que esté Pedri ¿no? para retrasar a lo mejor a Gundogan como no está ninguno de los tres metemos a Garrafiña por dentro que es una cosa que comentamos la semana pasada aquí que en el momento que Frenkie perdón en el momento que Frenkie sí que Frenkie de Jong veamos que no llega una de las opciones era retrasar a Gundogan y que te juegue a Rafinha de media punta problemón que Rafinha está de vacaciones que Laminio está de vacaciones y que Ferran está de vacaciones es decir los tres de la media punta están de vacaciones yo este once vamos a ver qué pasa ¿vale? porque el primero que llegue vamos el primero que llegue de los Rafinha Yamal y Ferran se va a colar imagino y los otros pues vamos a ver sobre la marcha ¿vale? ahora mismo si tenemos que hacer un once con los que están disponibles para disputar el amistoso de Lollot mañana de Lollot mañana pues fijaos quiénes están Iñaki Peña en bordería Alex Valle no tendríamos ya Alejandro Valde por la izquierda tendremos a Julián Araujo o Héctor Ford por la derecha tendremos a Christensen de vuelta con Íñigo Martínez que faltaría inscribirlo ¿no? en el centro del campo tendríamos a Romeu Casado Romeu Casado y a lo mejor Pablo Torre y arriba tendríamos Lewandowski que a lo mejor no está para muchos minutos Vitor Roque le vas a tener que meter y Jan Sufati si realmente ese trabajo al margen no le impide o sea mañana vamos a ver ahí un un once de circunstancias vamos a ver el Barça es difícil para la primera jornada pero evidentemente todo viene dado por el problemón que tiene ahora mismo el Barça en el centro del campo porque no está Gabi Pedri ni Frenkie ¿vale? nos vamos al Betis y ya os leo en el chat ¿vale? luego ya las preguntarías para el chat en el Betis tenemos frentes abiertos también tenemos varios frentes abiertos empezando por el de Ruiz Silva que es un portero que tenía mercado que incluso se ofreció para salir a Portugal hace dos meses o tres pero que ahora la situación ha cambiado completamente porque no le llega ninguna oferta al Betis sobre Ruiz Silva que sea convincente por ese motivo ahora mismo no van a por Valles porque ya tienen a Adrián Sanmiguel que viene para recubrir a Bravo y tienen a Fran Bietes como tercer portero o sea ahora mismo fichar a Álvaro Valles teniendo a Ruiz Silva teniendo a Adrián Sanmiguel y teniendo a Valles no sale rentable o sea ahora mismo el Betis necesita reforzarse en otras posiciones antes que en la portería que llega una oferta por Ruiz Silva llámale X millones pues entonces ya invertirán en Álvaro Valles pero de momento mientras se quede Ruiz Silva va a ser el titular de hecho ya le hemos visto en un amistoso el momento que salga veremos quién viene si es Álvaro Valles Álvaro Valles al once y si no pues a Adrián Sanmiguel vale a partir de ahí segundo frente abierto ahora mismo solo tenemos un lateral izquierdo que es Romain Perrut Romain Perrut francés lateral izquierdo el único que hay si no juega Perrut ya sería meter a Sabalí a pierna cambiada por la izquierda pero yo creo que va a jugar Perrut en el primer partido Pechel hasta de vacaciones veremos cuándo vuelve en qué condiciones y cuántos entrenamientos tiene para preparar el partido después de jugar la final de la Copa América y por la derecha se la van a disputar Bellerín y Sabalí ¿quién acompañaría a Pechela si Pechela llega bien a la primera jornada? pues bueno yo creo que Llorente es el que más opciones tiene y Bartra va a depender de cuándo reciba ese alta médica para empezar a tener minutos si Bartra esta semana contra el Liverpool tiene ya minutos tiene tres semanas por delante para intentar hacerse un hueco en el once que aún así lo va a tener complicado sí hoy ha hablado Ruysilva declaraciones a el chiringuito que siempre se pone ahí a las puertas de la ciudad deportiva y ha dicho que sí que tiene contrato y que se queda pero si a Bartra debemos que igual contra el Liverpool lo juega contra el Manchester le cuesta y ya la cosa se le complica pues lo vamos a quitar apostaremos por Diego Llorente que es el que más opciones tiene a día de hoy porque está sano y está entrenando bien y a Bartra le vamos a dar un tiempecillo más ¿vale? así que de momento Pechella Llorente siempre y cuando Pechella vuelva bien de vacaciones no haya ninguna oferta por él que de momento lo de Rivel por si ha esfumado lo de la oferta de Argentina y tenga tiempo para preparar el partido si Pechella no tiene tiempo para preparar el partido igual vemos un Bartra Llorente no descartemos eso o el que fiche del Borussia Dortmund doble pivote Cardoso Marroca no hay otro bueno está Carballo también por ahí pero en principio deberían jugar ellos Fornals ahí Oce veremos cuando vuelve de vacaciones y esa lesión que tuvo ¿vale? durante la Eurocopa y estamos viendo un Isco Alarcón que declaraciones del director deportivo del Betis Manu Fajardo parece que van a intentar ser muy precavidos con él es decir ahora tienen una gira Estados Unidos el Betis y si Isco no entra en esa gira en esa convocatoria para la gira no sé si habrá convocatoria ya luego me pasaré lo va a tener muy complicado para la jornada 1 si entra y logra a ver si entra tampoco seguro porque a veces entran en la gira pero es para recuperarse allí en el gimnasio ¿vale? es para que estar con el equipo y que no se queden solos en Sevilla que hace mucho calor entonces igual se lo llevan pero para trabajar al margen tampoco seguro pero si se queda en Sevilla tiene muy mala pinta Isco para la primera jornada entonces claro si Isco no llega a la jornada 1 oye tenemos a un Fekil que no sé si ha bajado 10 kilos de mayo a julio y a Chimil en punta aunque es cierto que Chimil se queda sin minutos en el primer amistoso en el primer amistoso destacan mucho dos canteranos Marcos Fernández y el otro no me acuerdo luego lo miro no sé el tema de Chimil cómo va ¿vale? vamos a pasarnos por ese primer amistoso el Austria-Saltburg Betis Perrot es lateral izquierdo correcto juega Ruiz Silva en portería 45 minutos repartidos con Adrián Sanmiguel Sabalí de tren en el derecho Sierra del filial central Diego Llorente central Alcázar 45 minutos y luego entra Perrot 45 minutos en el segundo tiempo doble pivote para Carballo y Mateo con Altimira y Sorroche en el segundo tiempo Fekir en la media punta bandas para rival derecha Juan Mirzierda y arriba Marcos Fernández ¿vale? es un 11 4-2-3-1 con Fekir en zonas de enganche con Juan Miru y Val abiertos a bandas ¿vale? un 9 un doble pivote Carballo perdón Carballo-Mateo y una línea de 4 con Perrot jugando lateral izquierdo cuando entra y con Ruiz Silva de inicio y Sabalí Bellerín disputándose minutos evidentemente aquí no están Bartra Rodri que ha estado transferible y ha estado ahí negociando aunque se ha roto la operación no me acuerdo del equipo cuál era Chimi Ávila se queda 6 minutos y no sabemos el motivo puede que hubiera algún problema ya físico porque con el Chimi es bastante fácil que pase eso y luego no están ni Pechela de vacaciones Cardoso de vacaciones Isco que se quedó en Sevilla recuperándose Collado que está negociando con un equipo de Arabia Saudí o Catar Marroca que se quedó en Sevilla el cómo era correcto lo de Rodri Marroca que se quedó en Sevilla pero ya está recuperado esta semana está entrenando bien Marroca Abde que está con Marruecos sub-23 Ayose que está de vacaciones más una micro rotura que sufrió con la selección española Bakambuk que está también en recuperación y Asad Diago que está con la sub-19 que por cierto la sub-19 ayer empató contra Francia 2-2 en el último partido de la fase de grupos y pasan a semifinales allí no hay ni octavos ni cuartos es dos grupos los dos primeros pasan a semifinales y luego la final semifinales son este jueves y la final es el domingo si España sub-19 llega a la final los sub-19 que están involucrados con el primer equipo que son Asane Diago y es Jarek Gasierowski en el Valencia llegarían la semana que viene como muy pronto si no les dan un poquito más de vacaciones así que con el Betis vamos a ver qué pasa con Chimi no las tengo todas con Chimi no sé esa ausencia en ese amistoso si era molestia o qué era de luego lo he visto entrenar bien esta semana está entrenando bien y a ver qué pasa con Isco el tema Bartra y algún pichaje más que nos podría parecer y el tema Yoce cuando vuelva de y vamos a arrancar con los otros cinco equipos vamos con el Celta un Celta que estamos viendo ya cositas muy interesantes en los amistosos hoy el último contra el Sporting de Gijón un 2-1 tenemos un 4-0 también contra el Bicela y un 2-2 contra el Belfinca buena pretemporada que han empezado muy pronto los primeros en volver de vacaciones y en ponerse a trabajar tres amistosos ya estamos viendo ya muchas veces el sistema de Claudio Giraldes con defensa de tres dos carreleros abiertos muy ofensivos doble pivote dos media puntas y un delantero y es cierto que han estado incorporando gente que todavía no hemos visto como por ejemplo Borja Iglesias que llegó ayer lo presentaron muchas gracias Leti Libra por esa suscripción de momento mis apuestas son Benavidez Suedberg Mourinho y La Tasa ¿qué opinas? Benavidez me parece una muy buena apuesta me gustó mucho su tramo final de temporada el año pasado el único problema que puedes encontrarte este año con Benavidez es ir detrás a Naguridi ¿vale? pero bueno de momento me parece bien que apuestes por él Suedberg me parece una apuesta tremenda ya lo tienes ahí primera opción Mourinho Mourinho el central del Atlético el central del Atlético falta que salga un primera ¿no? faltaría que salga un primera si sale a un segunda división pues adiós Mourinho yo Mourinho de momento bueno si lo quieres mantener por si sale a un primera me parece bien pero no se escucha nada bueno no se lee nada de que pueda salir a un primera y luego la Tasa a mí es que la Tasa no me gusta Diego Conde no está en Aleganés ya ahora es el segundo de Jordensen o bueno a lo mejor es el primero o si se va Jordensen pero no Diego Conde ahora mismo es el segundo de Jordensen la Tasa a mí no me gusta vaya un primera o vaya donde sea si me dices que la Tasa se va al español no me gusta si me dices que la Tasa se va al Getafe no me gusta o sea ahora mismo la Tasa lo mantendría en el equipo si ves que el algoritmo provoca que esté subiendo de precio para ganarle unos milloncejos pero no para apostar por él a la hora de hacer puntos entonces lo que comentaba tenemos algunos tocadetes aquí en este equipo tenemos a Guaita que se ha perdido los tres amistosos por problemas en el hombro tenemos a Mihailo Risti que está lesionado pero también es cierto que está transferible y luego tenemos varios jugadores que no cuentan para el técnico los tenemos aquí marcados si os vais a la situación de mercado los veis aquí abajo Alende está cedible Carles Pérez está transferible De la Torre está transferible Carreira por lo que me han dicho está convenciendo es decir empezó la pretemporada como transferible cedible porque hay muchos jugadores para jugar en el carril derecho ahora mismo pero parece que oye están probando a Manquillo de central a Mingueza en el pivote está haciendo experimentos ahí Claudio Giraldes con Manquillo y con Mingueza y Carreira está jugando bastante en el carril derecho junto con Javi Rueda también Paciencia es transferible y este sí que no cuentan con él Lobet es cedible y Kevin es transferible con Kevin sí que no cuentan pero cuidado porque a lo mejor a Carreira le quitan el cartel y se lo quedan voy a esperar un poquito pero igual se lo quito dentro de poco entonces tema Borja Iglesias vamos a ver porque todavía no han hecho pretemporada con el Celta vamos a ver si se incorpora al grupo yo de momento sí que es cierto que voy a hacer caso a Javi G y a mi intuición también y voy a poneros a Gubicas por delante de Iglesias creo que a la jornada 1 va a llegar más rodado de Gubicas más enchufado de Gubicas y a lo mejor con más falta de preparación Borja Iglesias así que vamos a intercambiar ese de Gubicas Iglesias vale y oye si los últimos amistosos de pretemporada vemos a Iglesias jugar y marcar 3 goles por partido pues bueno recogemos cable y lo cambiamos otra vez pero ahora mismo ahora mismo jugadores que me están gustando mucho 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 en esta pretemporada son 4 4 Mingueza que lo está probando de pivote Mingueza lo está moviendo de central carrilero y ya hace 2 partidos que lo prueba en el doble pivote ya sea por Damiano o por Beltrán ojo a esa posible doble faceta de Mingueza como pivote esa temporada Hugo Álvarez evidentemente Swetberg y Doudbicas Aspas está un poquito que va jugando poco creo que también es cierto que igual están siguiendo un plan específico para él ya tiene una edad no sé si son 37 36 37 el 1 de agosto le queda poco y a lo mejor en pretemporada no lo fuerzan tanto para que no se rompa pero me gusta mucho como está Doudbicas me gusta mucho como está Swetberg hace 2 semanas publicé un tweet antes de que empezaron a los amistosos y los amistosos han confirmado el tweet de que puede que sea el año de Doudbicas Bamba no está tan bien me gusta mucho Mingueza por la polivadense que está adquiriendo y me gusta mucho Hugo Álvarez vale a partir de aquí a estos jugadores que veis aquí nos podría aparecer una sorpresita que es la de Manquillo central y Javi Rueda o Carreira carril derecho que es como más estamos viendo a esos jugadores ahora mismo en nuestros primeros amistosos el tema Starfeld Núñez Jailson Domínguez ahora mismo es una incógnita porque lo estamos mezclando mucho lo está moviendo mucho vale pero el Mingueza Manquillo lo podríamos ver al revés que sea Manquillo central que sea Mingueza pivote y que a lo mejor en el carril derecho esté en Carreira o Javi Rueda vale al menos por lo visto en esta pretemporada el primer amistoso contra el Benfica ese 2 a 2 salió con salió con bueno si es cierto este primer amistoso fue un poco raro porque vimos una defensa de 4 vale un Villar Carreira Jailson Domínguez Ristik Veldrán Sotelo Bamba Alfón Carles Pérez y Dauvicas creo que Bamba debió estar más por la banda izquierda y tal pero bueno ya vemos aquí a Dauvicas vale el partido acabó con goles de Aspas y Pablo Durán ojo Pablo Durán también que no han subido el primer equipo y está haciendo muy buena pretemporada y aquí a partir del segundo amistoso es cuando vemos ya realmente el dibujo de Giraldes y cosidas interesantes vale Mar Vidal que es el tercer portero lo han fijado en la Andorra vemos a Manquillo Starfeld y Jailson de centrales lo que os comentaba antes Manquillo de central diestro con Starfeld y Jailson de centrales Javi Rueda carrilero derecho Damiani Mingueza en el doble pivote si si no está mal esto fue así Mingueza en el doble pivote con Carreira por la izquierda arriba Aspas Dauvicas y Cervi vale aquí estamos viendo ya cositas raras de Giraldes Manquillo de centrales Manquillo Mingueza de pivote Carreira pierna cambiada vale segunda parte César Javi Rodríguez Domínguez Núñez Carles Pérez probatura totalmente surrealista Fran Beltrán Román Hugo Álvarez Alfond Durán y Williard no voy a intentar ordenar esto es el segundo tiempo probaturas pero ya empezamos a ver lo de Manquillo de centrales y lo de Mingueza de pivote nos vamos a este último vistoso el de hoy donde ya los jugadores han jugado ya más de 45 minutos ya llegan a minuto 60 con fondo vale nos vemos un once formado por Marviedal otra vez hay que tener en cuenta que White ha sido con problemillas en el hombro Rueda carrilero derecho Mingueza empieza de central Starfeld Núñez y Hugo Álvarez en el carril doble pivote para Damián Beltrán ojo ya estamos viendo ahí un doble pivote muy titular Alfon en lugar de Aspas do ubicas arriba y Swetberg de titular también por la banda izquierda vale luego lo que sucede aquí es en el minuto en el minuto donde está aquí minuto 45 quita Damián introduce a Carreira y es Mingueza el que pasa a jugar de pivote del minuto 45 hasta el 60 que entra Manquillo vale quita Damián mete a Carreira Carreira lo mete en defensa y adelanta Mingueza al doble pivote hoy gol de dos ubicas a pase de Swetberg muy buena jugada de Swetberg gol de Serbia a pase de Aspas con jugada también de si no me falle la memoria creo que ha sido una jugada entre Aspas y el canterano este que ha entrado aquí Pablo Durán vale minuto 60 que entró por dos ubicas así que bueno poco a poco va ganando buenas sensaciones el Celta va sentándose en ese sistema con tres centrales con Hugo Álvarez en un carril el otro pues hay movimientos entre Rueda Manquillo Manquillo a veces central a veces Mingueza Mingueza a veces pivote a veces central y con Swetberg de momento por delante de Bamba vale así que oye estrellita para Swetberg estrellita para Dauvica en este arranque de pretemporada estrellita para Hugo Álvarez y bueno arranque de temporada de Javi Rueda y de Pablo Durán también vale aunque no les veamos aquí son jugadores del filial pero haciendo muy buena temporada y Polivalencia de Mingueza también nos vamos al español vale de momento uno de los equipos que más tarde ha empezado la pretemporada porque terminaron más tarde también la segunda división y los playoffs ya llevan semana y poco de entrenamientos este sábado en el primer amistoso contra el Girona y empezan fuerte ahí pum primer amistoso Girona y de momento refuerzos dos los dos laterales Álvaro Tejero por la derecha y por la izquierda el jugador Carlos Romero del Villarreal y se les va Brightweight vale la baja de Brightweight sumada a la salida de Melamed o Melendo bueno uno de los dos los dos han ido pues también provoca que el sistema varíe el fichaje de Romero el año pasado sabemos que terminaron jugando con Pere Mirada lateral izquierdo imagino que en primera división Pere Mirada lateral pues no va a jugar lo jugará en banda jugará más arriba para eso han fichado a Romero para lateral también tienen a Olivan tenemos a estamos pendientes también de John García que está en los Juegos Olímpicos aunque yo creo que cuando termine los Juegos Olímpicos era titular sin ningún problema y solo tenemos la baja por lesión de Edux Pósito que se está recuperando de una rotura de cruzado a partir de ahí el once yo creo que todavía se va a mover más sí que veo más opciones a Romero por la izquierda porque el año pasado esa posición era para Pere Mirada que a Tejero por la derecha porque Omar El Gilali está más asentado en el equipo el año pasado fue uno de los más destacados de los que más crecimiento experimentó y Tejero pues bueno sí que es cierto que se nos puede acabar haciendo titular pero ya así de primeras competir con Omar El Gilali pues me cuesta ponerle ya de golpe en el once Cabrera un fijo Grager aguado pues vamos a ver qué fichajes hacen porque también se ha ido Keitibare así que un fichaje va a haber ahí en el doble pivote también está Lozano en un posible tribote con Aguado Gragera Lozano y que Pere Mirada pase la banda porque Salvi el año pasado en segunda división era suplente Salvi pues el más fijo era Joffre era Poado era Brightwood y Pere Mirada de lateral izquierdo pero Salvi no jugaba o jugaba muy poco o era revulsivo claro ahora como hay bajas pues hemos tenido que meter ahí a Salvi con calzador pero pasar a Pere Mirada la banda y que Lozano sea interior como en un tribote creo que las opciones crecen también de hecho no no descartéis que lo cambie si veo que en el primer Amistosa hay un tribote ahí nos vamos al siguiente equipo el Getafe un Getafe que sigue con muy pocos efectivos es cierto que ya han recuperado Juan Iglesias con el Alta Médica y ha recuperado Domingos Duarte también con el Alta Médica está cerquita cerquita del Alta Médica también Mauro Rambarri que ya va ya dos semanas entrenando con el grupo con total normalidad y está todavía recuperándose al margen Borja Mayoral con esa oferta de la Real Sociedad que todavía no hay acuerdo ni hay consenso entre ambos clubes para traspasar al futbolista porque pues Omar Sadik se ha puesto un poquito farruco y no se quiere ir al Getafe no tenemos a Peter que está en los Juegos Olímpicos así que no le vamos a ver en esta pretemporada y el primer amistoso de preparación contra el Coventry si no me falla la memoria Coventry City fue con ese sistema que os expliqué la semana pasada que podríamos ver con la llegada de Alex Sola o sea Alex Sola es lateral extremo pero en un concepto en un contexto bórdalas es doble lateral o sea era casi clarísimo que va a jugar Alex Sola por delante de Juan Iglesias y hemos tardado poco poquísimo dos o tres días desde que lo dijimos aquí la semana pasada hasta verlo en el primer amistoso como Iglesias y Alex Sola combinaron en el mismo once no solo Iglesias y Alex Sola sino que además por la izquierda hizo lo mismo con Gastón y Diego Rico a Diego Rico ya el año pasado le vimos perder titularidades cuando era lateral todavía y poco a poco las fue recuperando cuando le estaba introduciendo por delante de un lateral así que también tenemos esa opción de que juegue por ejemplo Diego Rico por delante imaginaos que Peter Federico no llega al 100% en la jornada 1 porque está en los Juegos Olímpicos o que Arambar no llega al 100% porque está en los Juegos Olímpicos y que aquí metemos ahí tenemos la opción de Diego Rico de extremo izquierdo con Alex Sola extremo derecho y que lateral lo ocupe Gastón con Alderete Gené de centrales e Iglesias de lateral derecho que es como jugaron precisamente contra el Coventry no con esos jugadores precisamente que os he dicho porque también estaba Aberdeen que es ese central que nos aparece en el tramo final de la temporada pasada ante las bajas pues nos aparece en el once porque Alderete pues también llegaba de las vacaciones de jugar la Copa América con Paraguay pero oye pues más o menos este sistema a la espera de que lleguen refuerzos pues ya te está montando aquí un doble lateral por la derecha y un doble lateral por la izquierda nos juega con Soria Iglesias de lateral Aberdeen Gené de centrales Gastón por la izquierda Alex Sola extremo derecho Milla y Elu doble pivote Arambar y todavía no tienen la alta médica Diego Rico por la izquierda y como no tienen delanteros porque está mayor al lesionado Greenwood no está la tasa no está y no han fichado a nada y Peter Federico está con los Juegos Olímpicos el doble falso nueve con el que juega Bordalás este amistoso es con Aleñá y Risco que ninguno de los dos es nueve pero tienen que estar ahí pululando porque no hay nada más y además Jordi Martín está sin contrato acordaos con todo esto pendientes de fichajes o sea ahora mismo el Getafe es analizable teniendo en cuenta que faltan fichajes que falta la alta médica de Mayoral y que eso se puede convertir en 4-4-2 si Peter no llega a la jornada 1 en condiciones o si Arambar y no recibe la alta médica a tiempo jugaríamos con doble pivote y el Luis Milla si Arambar y no llega jugaríamos con Alex a la derecha Diego Rico izquierda por delante de Gastón y arriba Aleñá más un punta Risco más un punta lo que sea yo creo que hay poco más que comentar sobre el Getafe nos vamos al Girona ¿vale? cuarto equipo penúltimo antes de este segundo parón un Girona que creo que va a necesitar amistosos para que empecemos a ver por dónde van a ir los tiros por aquí ¿vale? porque empezamos a tener muchas piezas nuevas algunas todavía ni han debutado en un amistoso como es Van de Vick por problemas físicos se ha perdido ya el amistoso contra el Olote y el amistoso contra el Montpellier así que de momento Van de Vick está aquí pero vamos a ver ya está entrenando con el grupo a lo mejor ya empieza a tener minutos hay cinco amistosos por delante no drama no drama mejor empieza a tener minutos contra el español pero ya de momento Van de Vick los dos primeros amistosos problemas físicos se ve que viene de una etapa pues raruna en el tema de la preparación y ese arranque de temporada pues le ha pasado factura ¿no? no es rotura no es nada grave simplemente pues es secuelas de un arranque de temporada muy duro en un futbolista que a lo mejor viene de una inactividad elevada ¿no? agujetas vamos vamos a ver qué pasa con Van de Vick porque es el que está llamado a ser el sustituto de Aleix García pero para eso te lo tiene que currar tanto él como Michel ¿no? tenemos un problemilla y es que para acompañarle si ahí me dices que Ángel Herrera está haciendo pretemporada desde ya pues te digo que Van de Vick que se espere un poco ¿no? o sea me dices oye si tengo a David López a Herrera y a Van de Vick y tengo que elegir a dos porque Iván Martín es fijo en la media punta yo te cojo a David López y te cojo a Herrera y te digo a Van de Vick le digo oye espérate un poquito ¿no? pero tenemos un problema y es que Ángel Herrera ha tenido Copa América está de vacaciones y va a volver sin pretemporada o sea va a volver a lo mejor a semana y media de empezar la liga de Ángel Herrera y con el historial de lesiones que tiene ese hombre ¿lo vas a meter ya de golpe en la jornada 1? está por ver ¿no? está por ver a su vez a su vez está ver qué va a pasar con Miguel Gutiérrez que está en los Juegos Olímpicos y que a lo mejor la jornada 1 también te llega justo claro si Miguel no llega el lateral izquierdo es Blind si Blind es lateral izquierdo que por cierto está de vacaciones pero volverá antes que Ángel Herrera David López es central y si David López es central entonces ya tenemos sitio para Herrera y Van de Vick ¿vale? otra alternativa sería meter a Juan P entonces ya mantienes a David López en el centro del campo no tenemos a Jan Couto así que de momento a Arnau porque Erick García que es el otro que jugaba de lateral derecho el año pasado tampoco está y estamos casi obligados a jugar de momento con dos centrales zurdos como veis aquí con Blind y Krejci ¿que Blind juega por el lateral el primer partido? pues entonces ya Krejci central zurdo David López central diestro o Juan P central diestro claro si ficha a Alejandro Francés pues ya hablaremos de Alejandro Francés pero de momento la información de Alejandro Francés es que el Giron ha presentado una oferta de 3 millones y que el Zaragoza pide 4 no seré yo el que os voy a asegurar que el Giron va a meter 4 si lo hacen pues lo metemos y hablamos de Alejandro Francés pero de momento la información que hay es esa ¿vale? de momento no tenemos Alejandro Francés en la ecuación así que oye si llega pues bueno pues ya metemos Alejandro Francés por ahí y lo de David López perdón lo de Blin de lateral pues ya se nos queda un poco como última opción ¿no? primero sería Miguel luego Francés y luego ya Blin Valeri el problema que tiene es que Valeri en posiciones de defensa te lo va a jugar con defensa de 5 o sea si a mí me dices que hay 3 centrales David López Crecci y Blin por ejemplo y Valeri es lateral ahí sí que tendrá Valeri pero Valeri en una defensa de 4 de lateral no lo veo no lo veo rompes el rompes el equilibrio ahí rompes el equilibrio ahora mismo Arnau y a la espera de un fichaje para lateral derecho y luego está pues bueno hemos hablado de la defensa hemos hablado del doble pivote en principio Iván Martín fijo Chigancov hay que ver porque está todavía lesionado sigue sin entrenar se ha perdido todos los amistosos se ha perdido parte de la Eurocopa se espera que vuelva a principios de agosto pero ¿cómo va a volver? de momento es 90% pero pendientes de su estado físico como se complica lo de Chigancov a lo mejor nos juega Portu por ahí y Abel Ruiz por la otra banda y la primera jornada se nos cae Chigancov y arriba pues estamos pendientes de Dobby no le voy a bajar el porcentaje a Dobby por una simple razón porque este 95% que veis aquí es 95% aquí en Madrid y en el City ¿vale? así que juega donde juega Dobby va a ser 95% aquí o en el Atlético es cierto que ahora mismo las negociaciones pues van bien el Atlético tiene intención de desembolsar una cantidad muy cercana a los 40 millones de euros de cláusula de Dobby el Girona está dispuesto a aceptar no los 40 millones al contado sino una rebaja más variables hasta llegar a los 40 bueno y el City por decir bueno a Haaland no le quitaría el City no a lo mejor mete ahí un 4-4-2 Guardiola no en el City no sería 95% y están pendientes de eso de si son 30 más 10 en variables si son 35 más 5 por ahí en el Atlético 95 yo creo que sí si está entrenando ya con el Girona si ahora mismo Atlético ficha Dobby imagínate la semana que viene ¿vale? y viene de jugar dos amistosos con el Girona de entrenar perfecto seguirá entrenando perfecto me estás diciendo que no llega al Atlético bueno es verdad que Simeone es un poco especial con eso pero te mueve de la Correa a Correa a Greth manteniendo a no creo lo de James y el Celta es humo pero de hace dos meses además lo de James y el Celta es humo pero de hace dos meses o sea llega tarde ese humo lo digo por el Cholo por la milie que hacen todos antes bueno no sé no me veo a Dobby suplente nada más llegar al Atlético pero oye podría ser que a lo mejor llegue a Dobby al Atlético y le diga tu primero primer partido de banquillo que juegue que Correa sería muy de Cholo eso eso es verdad dejamos esto así vale hay que tener en cuenta que no está Sabiño que en principio tiene que jugar a Bel Ruiz pero como Bel Ruiz está en los Juegos Olímpicos no va a tener preparación no va a conocer a Michel de hecho no conoce a Michel no ha tenido ni un entrenamiento con él y tenemos a Porto por ahí a su mando de hecho Porto podría ser que ahora mismo esté por delante de Bel Ruiz porque está entrenando más está llegando más jugando más amistosos queréis que metamos a Porto ya por delante de Bel Ruiz es que esa preparación de Porto le va a dar mucha ventaja teniendo a Bel Ruiz en las Olimpiadas Porto ha estado lesionado de hecho se perdió un amistoso pero está bien ya así que lo vamos a poner vamos a meter a Porto por delante de Bel Ruiz de hecho a lo mejor juegan los dos porque igual es Chicancofe el que no se recupera y lo vamos a meter a Porto al 60 y a Bel Ruiz debajo al 50 vale y cuando se incorpora a Bel Ruiz después de los Juegos Olímpicos hablamos si se va en directo al 11 a lo mejor lo meten por Dovvic porque no veas tú a ni ahora mismo capacitado para salir de inicio igual si se va a Dovvic te juega por tu Chicancofe arriba a Bel Ruiz pero a Bel Ruiz también te puede jugar de 9 entonces bueno podría ser podría ser hasta que llego con fichaje evidentemente ya tenéis a Porto por aquí vale nos vamos al siguiente equipo o no ahora toca si a Bel Ruiz correcto si se va a Dovvic a Bel Ruiz de 9 toca un poquito de chat hemos hecho 5 ya ah no queda otro 1,2,3,4,5 1,2,3,4 sí queda a las palmas venga pues vamos con las palmas la 1 de Porto a las palmas ha puesto un poco el freno de mano con el tema de los fichajes sabéis que en la primera semana de primeras dos o tres semanas de junio estuvo presentando fichajes sin parar ha fichado a Viti rozada para el lateral derecho ha fichado a dos porteros Ciresen y Dinko Jorkas para la portería ha fichado a Alex Muñoz para el lateral izquierdo porque no está Sergi Cardona que lo ha fichado el Villarreal ha fichado a Manu Fuster que lo tenéis aquí en 11 ha fichado a Jaime Mata que lo tenéis aquí debajo de Sandro también ha fichado a Iván Gil procedente de la Andorra y ha fichado a me dejo uno a Iván Cedric procedente del Valladolid y y ya está no me dejo ninguno ya no me dejo ninguno o sea fichajes tenemos Cilesen y Jorkas Viti rozada Alex Muñoz Iván Gil Manu Fuster y Mata ¿verdad? claro el problema aquí el problema el que tiene más problemas para entrar en el 11 es Iván Gil porque es el que más competencia tiene es decir Iván Gil se las tiene que ver con Kirian Javi Muñoz Loyo Dice y Moleiro no es fácil bueno Marvin es opción de compra no es nuevo fichaje entonces en principio jugadores fichajes que se van directos al 11 serían Viti rozada porque no está Saúl Coco sabéis que Saúl Coco se ha ido se ha ido de las palmas Alex Suárez sería central así que Viti rozada lateral derecho ya no hay otro Julián Araujo tampoco está y Alex Muñoz para cubrir la baja de Sergi Cardona aunque es cierto que tenemos por allá sin graben también tranquilos que Bernat no llega a las palmas supongo supongo luego en el doble pivote vamos a mantener ese Kirian Javi Muñoz Kirian Loyo Dice veremos si Iván Gil se hace con el puesto o no vale Moleiro en la media punta ya os avisé la semana pasada de que la idea de Carrion es la de jugar con un 4-2-3-1 centrando la posición de Moleiro y dos o tres días después ya se vio reflejado en un amistoso vale todo lo contrario que con García Pimienta que estaba ahí empeñado en meter a Moleiro por la banda tirando una banda siempre Moleiro tirando una banda y en el centro del campo te metía Kirian Loyo Dice Perrone o Kirian Javi Muñoz Perrone o Kirian Loyo Dice Javi Muñoz siempre tres siempre tres por dentro y en Moleiro lo tenía que tirar la banda esto yo creo que con con este nuevo entrenador va a cambiar vale porque Kirian va a ser fijo Moleiro va a jugar por dentro y Javi Muñoz Loyo Dice se van a disputar la plaza si si no los amistosos se sirven para eso sirven para eso y en el primer amistoso ya vimos a ese Moleiro por dentro funciones internas y vamos a ver si el segundo amistoso se mantiene en principio Marvin es cierto que Marvin y Vito Rozada tienen perfiles muy similares porque los dos son laterales muy ofensivos que te pueden jugar de extremo o de lateral la diferencia entre Marvin y Vito Rozada es que Vito Rozada lleva más partidos más trabajo y más conceptos tácticos aprendidos por el entrenador que le va a entrenar ahora en el Real Oviedo ya tenía y él estaba dirigiendo Luis Carrion como lateral derecho que el propio Marvin que es todo lo contrario o sea Marvin a lo mejor cuando salió del Madrid venía de lateral tirando extremo y el año pasado García Pimenta lo acabó de reconvertir a extremo jugó muy poco de lateral Marvin Park entre Julián Araujo y Alex Suárez pues ahí de lateral le costó a Marvin Park adaptarse y Vito Rozada esto a lo contrario empezó siendo extremo pero el propio Carrion lo ha convertido a lateral vale entonces vamos a dejar esto sí es cierto que son dos jugadores que son muy verticales los dos que son muy parecidos pero oye igual Marvin así ayuda también mejora más a Vito Rozada cuando suba porque también Marvin tiene esos conceptos de lateral que cuando suba Vito Rozada se puede quedar atrás o se le puede hacer la cobertura vamos a ver vamos a ver si en algunos amistosos lo vamos viendo vale esta combinación Marvin-Vito Rozada en la otra no hay problema porque Fuster es un jugador más interior más de jugar por dentro que Marvin Park entonces ahí sí que es cierto que tienes el carril para Alex Muñoz incluso Molero-Fuster podrían intercambiar posiciones en momentos dados del partido vale caer Sandro-Mata Fuster meterse por dentro Molero tener libertad aquí en estos tres jugadores podremos ver movilidad incluso cuando entre Mata que es un jugador que te puede entrar incluso desde la banda como jugando en punta aunque este Toca-Mata este año le veo un papel más revulsivo por la edad no sé si es un 37 ya 35 bueno todavía puede ser titular pero oye también dependerá de la capacidad goleadora de Sandro el año pasado nos dejó fríos con esos dos goles que metió no sé cuántos metió cuántos metió el año pasado Sandro dos no fueron uno uno que espabile que espabile de momento lo dejamos pero veremos no sé si tiene intención de fichar otro delantero porque si tiene a Soricaba y tiene a Marcardona ahí tiene que aligerar primero antes de fichar antes de fichar otro delantero hay que aligerar porque ahí Soricaba Iván Cedric que también puede jugar de 9 Mata Sandro Cardona Cava muchos ahí para fichar a otro primero dejen salir primero dejen salir vamos a ver esto vamos a ver el primer amistoso como fue contra el Como 2 a 1 es cierto que perdieron pero ya veis aquí la figura del que creo yo que va a centrar ese movimiento táctico más importante de la etapa García Pimienta a la etapa Carrion que es la posición centrada de Moleiro a la media punta en posición 10 el primer amistoso ojo Pepe Reina titular ya con el Como Ziles en portería sabéis el tema de Valles y cómo va o sea no lo vamos a explicar otra vez Ziles en portero ojo porque vemos aquí a Marvin Parr de lateral derecho es cierto que Vite Rosada llevaba pocos entrenamientos de hecho Vite Rosada acorta vacaciones que tenía más permiso porque lo vio terminó más tarde la temporada la temporada al estar bueno al haber disputado los playoffs pero quiso acortar vacaciones tal vez por eso solo le quiso dar 30 minutitos vale pero vemos a Marvin de lateral vemos a Herzog con Mika Mármol en el eje central y luego vemos a Alex Muñoz el fichaje del Levante lateral izquierdo bueno línea de 4 aquí vemos un doble pivote en Fulu Campaña en Fulu Campaña en principio llamados a ser suplentes los dos en el arranco de temporada incluso en Fulu es jugador transferible así que no nos vamos a fijar en eso y luego vemos a Molero de media punta las bandas para Ale García y Fuster y arriba Iván Cedric vale así estamos viendo aquí un 11 muy suplente pero ya con Molero de 10 o sea Molero de 10 rodeado de suplentes rodeado de Enfulu de Campaña bueno está Fuster por ahí también no lo considero suplente pero sí que está Ale García y está Cedric vale poco que sacar a nivel de nombres pero a lo mejor sí empezando a darle ya ese protagonismo a Molero en la zona 10 durante cuántos minutos 31 minutos o sea duró poquísimo aquí era 30 minutos cada jugador fijaos que hay dobles cambios Enfulu Fabio Kirian Campaña Muñoz Molero Iván Gil Basinga o sea fueron minuto 30 cambio minuto 60 cambio casi todos los jugadores Fuster en cambio jugó 45 es un primer amistoso muy experimental vale no hay que fiarse del 11 pero sí a lo mejor de las posiciones vale posición de Molero posición de Fuster rodajes vemos a Marvin de lateral oye eso ya nos da una pista de que no tiene por qué ser solo extremo y vemos a Cedric yo por lo que tengo entendido Cedric está cedible está cedible pero tal vez está cedible en caso de que les cueste sacar a Sori y Cava y a Cardona a lo mejor si consiguen sacar a Sori y Cava a Cardona se quedan con Cedric pero como creo que va a ser complicado que saquen a Cava y Cardona a Cedric lo van a tener que ceder es la sensación que me da lo del si como se llama McBurnie lo ha dicho ahora hace un ratito es verdad me olvidaba de McBurnie pero ese hombre ha jugado mucho vamos a estudiar a McBurnie a ver ya que estamos en Las Palmas Oliver McBurnie a ver que ha hecho este hombre para ser titular en Las Palmas valor de mercado valor de mercado 4 millones y medio vale vale terminó contrato con el Sheffield el 1 de julio vamos a ver cuántos partidos jugó la temporada pasada balance de la 23-24 a ver McBurnie jugó en la Premier League 21 partidos 1200 minutos eso es revulsivo vale suplente marcó 6 goles dio 3 asistencias oye no está mal 6 goles para un suplentón no está mal no está mal y es delantero centro puro de área delantero centro puro de área bueno oye a lo mejor se adapta a lo mejor se adapta a ver por ejemplo en los últimos partidos donde está 38 aquí no fue convocado mal asunto aquí fue suplente bueno esto igual fue una lesión esto tiene pinta de lesión y aquí fue titular 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 suplente titular titular 45 minutos suplente muchos altibajos no pues suplente suplente no fue lo que pasa es que se perdió muchas jornadas se perdió muchas jornadas y algunas solo jugó 45 minutos no sé no sé yo de este señor cuando llegue os lo voy a meter de revulsivo vale porque los ingleses de por sí ya bueno ingleses este es escocés no este es escocés pero da igual los británicos los británicos claro los metes ya ahí en canarias pasan ya de de 5 grados a 45 vale va a empezar el idioma que el español poco yo yo iría con pies de plomo con este hombre yo iría con pies de plomo con McBurney vale primera y seguramente os lo voy a poner en jerarquía revulsivo en las primeras jornadas va a estar rojo como un tomate la jornada hoy revulsivo en las primeras jornadas para que coja minutitos para que empiece a aprender español y ya está vale a ver pues lo de Neyo lo que te comentaba de momento apunta al 11 pero hay que tener en cuenta que este equipo al igual que el Getafe es un equipo que va a fichar mucho ya que el final de temporada muchísimo entonces todo lo que veis aquí lo que está en duda va a peligrar mucho y lo que está en 90% 80% podría llegar a peligrar podría llegar a peligrar vale entonces pero claro va a depender de los fichajes ahora mismo que os recomiendo para empezar el portero porque solo hay uno Soriano Rosier porque solo hay un lateral derecho pero oye si fichan a otro y es mejor pues adiós Rosier Saenz y Sergio porque es la pareja de segunda en cuanto fichen a uno pues vete a saber Franquesa toda lo que es la línea defensiva de momento para adentro Neyo el más fijo el que más me gusta de los fichajes que le he puesto directo al 11 además de Rosier es Roberto López es un jugador que me gusta mucho que creo que se va a adaptar muy bien a esta zona de media punta y que además tiene calidad puede dar resistencias puede dar goles y creo que a efectos fantasy Roberto López es muy interesante y los demás el Cisebra yo no lo tocaba porque creo que ahí van a fichar el Juan Cruz Miguel Raba David García lo mismo empezarán a fichar delanteros extremos vete a saber quiénes son y si nos puede caer Juan Cruz se nos puede caer Miguel se nos puede caer Raba vale yo de momento me centraba en Rosier Saenz Sergio Franquesa Soriano lo que es la línea defensiva y a lo mejor Roberto Oneyo si queréis fichar a Juan Cruz por valor de mercado y a ver si hay suerte y nadie le quita el sitio pues también vale pero son fichajes que no sobrepujéis por ninguno porque es un equipo que va a fichar 10 jugadores como mínimo vale a Raba lo tenemos aquí y el año pasado a veces ya era suplente porque te metía a Miguel tirado a banda y a Diego García arriba vale Rosier siempre ha sido muy top pero ¿de qué conoces a Rosier? o sea nunca he jugado en España yo no lo conocía hasta que ficho por el Leganés que estoy informándome pero no he jugado nunca en España a lo mejor a lo mejor te confundes con Roberto Rosales venezolano que jugó en el Leganés lateral derecho también ¿te acordáis Roberto Rosales? no confundir a Rosier con Rosales por favor ahora es cuando me dice si así era Rosales Mallorca a ver lo delato no no lo delato vamos a cambiarlo ahora que ya es oficial lo de Mojica no no es que ¿sabéis qué pasa? que hemos empezado el directo cuando lo de Mojica no era oficial no le vamos a dar más del 60 Mojica pero sí que lo vamos a poner en duda 60 40 ¿vale? vamos a hacerlo ahora ¿vale? ahora que estamos con el Mallorca confirmar que ya es oficial lo de Mojica como se estaba estaba previsto pero me falta pues hacer los cambios ¿vale? así que con vuestro permiso me voy al Villarreal cojo a Mojica le quito el contrato ¿es cedido al final? ¿o traspasado? a ver comunicado oficial del Mallorca ¿qué dice? ¿qué dice? Mojica próximas tres temporadas traspasado traspasado ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo le hizo un clausulazo el Villarreal al Elche el último día de mercado? ¿os acordáis? no sé ¿qué jugador perdió el Villarreal del lateral izquierdo? el último día de mercado se va le roba al Elche a Mojica y luego lo deja ahí que no ni lo usa al final mira no 60 bueno el Villarreal crear contrato Mallorca el Elche se quedó a cuadro se quedó claro le paga la cláusula el último día vale nos vamos ahora al 11 tipo lo metemos ya en el 11 tipo le damos una jerarquía importante mira vamos a hacerlo todo venga vamos a darle a Mojica jerarquía importante vale de revulsivo a importante entonces alato lo bajamos de importante a rotación vale bajamos alato y subimos a Mojica guardamos y nos vamos ahora al 11 tipo lo tenemos aquí en el 11 tipo mafeo y deja de ser opción a la izquierda metemos ya a Mojica lo metemos por delante delato y ya estaría vale y ahora ya nos vamos al 11 de la jornada 1 contra el hombre contra el Real Madrid no sé yo contra el Real Madrid contra el Real Madrid igual nos mete la defensa de 5 arrasate Mojica lateral defensa de 4 contra el Madrid lo veis ostras es verdad es que es un coladero es un coladero a ver yo lo que se me ocurre lo que se me ocurre hacer aquí es lo siguiente que mafeo no juegue y te juegue Giovanni porque Giovanni es más central que lateral así al menos ya defiendes con uno más y luego la posibilidad de que esa posición de la harina sano que de hecho ya lo voy a cambiar sea con una defensa de 5 con mafeo es decir me voy a cargar a la harina para la jornada 1 que viene de Canadá hombre que no que no juegue 5-4-1 vale claro es que el condicionante de que sea el Real Madrid igual te obliga a que la primera jornada no sea el 4-2-3-1 que te defienda con Giovanni para frenar a Vinicius y que a lo mejor sea mafeo el carrilero o Morey el carrilero o sea vas a meter a Mojica más mafeo más Morey en una defensa de 4 contra el Madrid entonces tengo ese dilema contra el Madrid la posibilidad de que Giovanni te cierre con defensa de 5 y que mafeo te juegue de carrilero con Mojica la otra banda entonces tendrías 5 doble pivote Antonio Samu Dardet Dani por delante y Murici arriba mafeo lo que tiene es que es transferible que él sea autodeclarado transferible pero de momento no llega a la oferta y el Mallorca sabiendo eso sabiendo que mafeo ha pedido salir sabiendo que igual el último día de mercado llega mafeo con una oferta y se va 4 millones de 5 lo que sea se han reforzado ya con Mateo Morey buenas tardes Carmen ¿entendéis? entonces el Mallorca ya se ha cubierto las espaldas ante una posible salida de mafeo ha fichado a Morey y tiene Giovanni pero de momento ofertas por mafeo no han llegado por eso sigue ahí yo os voy a dejar esto y le daré vueltas a lo de mafeo ¿vale? tenemos tiempo todavía lo que sí que es cierto es que metiendo a Mojica la defensa de 4 me preocupa porque Mojica en defensa de 4 deja muchas lagunas y contra un Real Madrid podría ser un podría ser una matanza eso a ver vamos a meter a Giovanni aquí a mafeo en un 50% ¿vale? y donde pongo a Sano meto Larín meto Larín ahí en un 30% y ya está ¿vale? Larín cuando vuelva de Canadá que nos avise porque encima Canadá creo que llegó a las semifinales puede ser Canadá a las semifinales me suena le va a costar a Larín además con lo que le cuesta a ese delantero ponerse a punto en pretemporada tiene pinta de que la primera jornada Larín mal asunto mal asunto así que nos lo cargamos a Sano ya está entrenando con Arrasate bastante tiempo de hecho está teniendo muchos minutos en pretemporada y tenemos la opción a Sano y si no pues mafeo en defensa de 5 ¿vale? es cierto también que con este sistema de Arrasate le faltan fichajes en las bandas porque Arrasate es un entrenador de jugar con bandas muy verticales o con con al menos una de las dos que sea vertical y la otra a lo mejor puede entrar por dentro como hacía Rubén García en Osasuna pero con un juego un poco más directo que lo que hacía a lo mejor Javier Aquirre que era pues más de quedarse atrás y de poca presencia en el área contraria ¿no? pues vamos a intentar predecir que este va a ser el sistema base de Yago Barrasate pero con el condicionante que hemos comentado antes de que la primera jornada es contra el Real Madrid y que eso a lo mejor provoca un cambio de sistema puntual ya en la jornada 1 con defensa de 5 teniendo en cuenta que a lo mejor para el lateral izquierdo tanto Mojiga como Lato pueden ser poco recomendables que jueguen de lateral en defensa de 4 contra un Real Madrid de la misma forma que el lateral derecho tanto Mafeo como Morey de laterales en defensa de 4 contra un Vinicius puede ser peligroso ¿no? casi que el tipo de rival empezando ya la temporada de golpe te anime a jugar con 3 centrales utilizando a Giovanni como 3 central y cerrando y así ya las bandas los Mojica Mafeo o los Mojica Morey pues tienen un poquito más de recorrido y no se ven tan exigidos defensivamente ¿no? por eso estáis viendo arriba a Sano con Mafeo debajo en caso de haber defensa de 5 y a Giovanni tirado a la banda para defender ahí a Vinicius sabiendo que Giovanni es más de defender más de ser central que Mafeo o Morey que son más laterales ¿no? en principio Raillo Valgen Raikovic en portería si no lo venden también porque están saliendo ofertas por todas partes Mojica recién llegado veremos veremos si Mojica o Lato Samu Antonio Mascarell en principio Samu el que más jerarquía tiene entre Mascarell y Antonio vete a saber tenemos la opción de retrasar a Darder también al doble pivote si retrasamos a Darder esa media punta que daría para Dani Rodríguez entonces habría que fichar un extremo o jugar con Lato y Mojica los dos juntos en el lateral izquierdo que tampoco sería raro ¿no? eso siempre que retrasemos a Darder al doble pivote y Murici arriba en punta es un equipo que yo creo que necesitamos más amistosos para ver el once de gala de Arrasate cuál es porque ahora mismo el tema Antonio Mascarell Samu pues está en duda el tema de Darder si va a jugar ahí o no es la duda si Dani va a jugar en banda o de media punta es la duda creo que nos faltan más amistosos para acabar de ubicar a estos jugadores que son bastante polivalentes en el centro del campo o incluso la defensa con posible defensa de 5 el primer amistoso contra el Crew Alexandria fue en forma de 4-2-3-1 hice un artículo aquí hubo muchos cambios muchos jugadores jugando 30 minutos veis Morlanes Guzmán Salas tengo un esquema hecho en la noticia voy a intentar ampliarlo a ver si se ve está aquí vale perfecto no lo puse no sé si lo voy a poder a ver abrir una pestaña nueva no sé si lo voy a poder ampliar se ve borroso pero bueno lo vamos a intentar jugó Grave vale de inicio jugaron Grave Giovanni de lateral por eso ya me estoy decantando ya para que en la jornada 1 pueda ser Giovanni el lateral que frena a Vinicius David López central Raylio Van der Heide en el lateral izquierdo realmente estos son 4 centrales Morlanes con Antonio en el doble pivote Darder en la media punta primer partido que juega Darder primer partido que te juega en la media punta Llabres y Luna en los extremos dos jugadores considerados del filial aunque Llabres ya tiene ficha del primer equipo y Abdón en punta vale luego los cambios fueron Morey Valgen Mascarella central Lato Guzmán Samu Dani Rodríguez sustituyendo a Darder aquí entro a Sano aunque Sano creo que jugó por la izquierda Mafio jugó de extremo en este partido por delante de Morey y de suplentes entró Murici y entró Marc Domenic así que de momento tenemos una base en 4-2-3-1 con Darder de media punta y con Giovanni de lateral pero vamos a darle tiempo que cojamos más información vale porque el primer partido como os digo Real Madrid a lo mejor tenemos excepción de sistema y nos sale con una defensa de 5 Osasuna hemos hablado de Vicente Moreno pues bueno otro equipo que vamos a tener que estar muy encima de ellos porque solo ha jugado un amistoso y de momento es contra el filial vale así que no vamos a coger muchas pistas de este amistoso nos pasaremos ahora por el 11 refuerzos no ha habido simplemente se ha reforzado con Albert Geredones jugador que yo creo que es el de lo más recomendable de este equipo porque la adaptación no la va a necesitar competencia solo tiene la de Juan Cruz y es un jugador que creo que va a gustar mucho Areso también es un jugador que está muy asentado David García si no sale ya sabéis que Osasuna ha rechazado una oferta de 5 millones de euros de Arabia Saudí o de Qatar no sé de un país de esos por David García y no sabemos si va a volver con una oferta mayor y va a ser aceptada de momento se queda Herrera en portería Errando Muñoz Eso de Muñoz Torro Moncayola Ibáñez está por ver también tenemos acción de Moigómez en el doble pivote tenemos a Aymar Oroz en los Juegos Olímpicos bueno es un equipo que arrastra más o menos las ideas de la temporada pasada con Arrasate con la novedad de Bretones y con esos condicionantes de que David García pues está seguido por equipos de Arabia y que termina contrato el año que viene así pues bueno Osasuna también se saca unos euros y que no se marche gratis el año que viene el condicionante de Aymar Oroz que está en los Juegos Olímpicos y podría tener también el último día de mercado alguna oferta interesante y lo demás a la espera de ver cuáles son las preferencias de Vicente Moreno en este equipo de momento el primer amistoso vimos que jugó con Herrera Nacho Vidal Catena errando Bretones vale una defensa de 4 ya con Bretones ahí de lateral izquierdo Torromo en el doble pivote empezamos con un 4-2-3-1 Rubén Peña Moigómez y Yoldi en zona de 3 cuartos y Raúl García arriba porque Budimir acababa de llegar vale así que más o menos sistema 4-2-3-1 estamos viendo Moigómez en zonas interiores estamos viendo a Rubén Peña por delante de Nacho Vidal así que estamos arrastrando bastantes conceptos de la era Arrasate todavía vale con esto a ver el segundo tiempo Aitor Areso David García Unai García Juan Cruz así vale Muñoz y Báñez otra vez Rubén García Javi Martínez Benito y Arriba Arnaez con minutos para Budimir en el tramo final vale así que más o menos el 4-2-3-1 se mantiene Diego Moreno no jugó porque es cedible Kike Barja está lesionado y Eimo Roz convocado con la sub-23 el rollo vallecano es otro de esos equipos que vamos a tener que estar pendientes de amistosos porque de entrenamientos apenas sabemos nada o sea hay que fichar no mucho pero si algunas piezas habría que reforzarlas pero es la base es la misma que el año pasado ha habido muy pocas bajas respecto a la temporada pasada más allá de Dimitrievski que es la única baja importante que nos afecta al once directo de momento tenemos a Cárdenas en el once y creo que no van a fichar nada porque el segundo será Miguel Ángel Morro pero el resto del once estáis viendo que es el mismo es exactamente el mismo el otro fichaje ha sido el de Pelayo Pelayo Fernández para el eje central y el de Gumbao para el doble pivote pero que vayan a estar estos dos jugadores en el once de golpe a mí me extrañaría en el tema de Pelayo creo que no y el tema de Gumbao teniendo en cuenta que los competidores son Valentín Unai López y Patecis pues habrá que ver qué papel va a tener Gumbao cuando Gumbao ha sido un jugador que donde ha jugado ha bajado el equipo a ver si ahora Gumbao va a ser el que le va a quitar el sitio Valentín Cuidaín que Gumbao viene de Granada bajo a segunda y en el eje bajo a segunda así que Cuidaín con Gumbao a lo mejor viene pues oye para dar descansitos a Valentín que fichan a Embarba otro que ha bajado ya dos equipos o tres vamos a ver de momento y si Álvaro García aunque llegue en Barba no se mueven de ahí otra cosa es que Embarba te pueda jugar si cogen a Isi y lo ponen en la media punta que es lo que veíamos la temporada pasada cuando jugaba de frutos vale el año pasado ya en el tramo final Trejo por la edad no te lo jugaba todo entonces lo que hacía Íñigo Pérez era coger a Isi meterlo de media punta y que las bandas sean para Álvaro que es cierto que ha arrastrado muchos problemas físicos en los últimos tiempos con de frutos la otra banda yo creo que se va a mantener eso aún llegando Embarba o sea yo a Embarba no le veo ahora mismo mejor que Isi mejor que Álvaro García y puede que no mejor que de frutos así que vamos a ver vale si yo creo que si llega Embarba será porque tenga que salir Bebé porque ahora mismo Álvaro Isi Bebé de frutos son cuatro Embarba es el quinto tienes a Enteca por ahí todavía que no te lo has quitado de encima tienes a Jonathan Montiel que no te lo has quitado de encima vamos a ver vale de momento con Embarba no nos emocionemos Isi y Álvaro García son fijos arriba el problema que tenemos con Camellos que está con los Juegos Olímpicos y que a lo mejor de Tomás aprovecha la pretemporada para marcar goles no sé yo ¿qué hizo el primer amistoso? primer amistoso 2 a 2 goles de de las sías este chaval lo está haciendo bastante bien de las sías y Pelayo o sea de Tomás lleva de momento 2 amistosos 0 goles vale el primer amistoso fue con Cárdenas en portería Moomin de lateral Aridane y Pelayo de centrales Pacha Espino de lateral Patezis con Noelay López en el doble pivote de frutos derecha Montiel media punta Álvaro izquierda y Raúl de Tomás arriba porque no está Camello con pase de To el hijo de To de hecho y en el segundo amistoso 2 a 0 derrota contra el Vitoria Guimaraes con Morro en portería Marco de las sías Aridane y Moomin de pareja de centrales Chavarría lateral izquierdo Gumbau con Patezis en el doble pivote Álvaro García Trejo con Isi bueno esto parece un ataque muy titular Álvaro Trejo Isi y Raúl de Tomás así que de momento los dos amistosos le está dando mucha bola a Raúl de Tomás pero lleva de momento 0 goles en 2 partidos de momento vamos a ver entonces bueno sí que podría llegar a la jornada 1 y partir con ventaja porque ahora mismo Camello está en los Juegos Olímpicos pero tendrá que ganárselo también Raúl de Tomás tendrá que convencer las dudas pues son las que veis aquí Camello de Tomás tema Olímpicos de Camello el tema Trejo de Frutos por la edad de Trejo a lo mejor ya no está para 60 y está para 30 Unai López Patezis Gumbau la gran duda para acompañar a Valentín y ya sabemos que el año pasado Pep Chavarría le quitó la titularidad al Pachaspino el relativo está de vacaciones todavía Ballou volvió hace poco jugó minutos contra el Vitoria Quimaraes nada más llegar sin entrenar jugó minutos pero Ratiu está todavía de vacaciones Rumanía llegó creo que llegó más lejos hizo una ronda más Rumanía que Albania por eso todavía no ha vuelto Ratiu y lo de Pep Chavarría del Pachaspino ya vimos la temporada pasada que estuvo haya vuelto pues eso es que se ha incorporado hoy esta tarde lo autorizaré entonces le quitaré la internacionalidad ahí el tema de vacaciones sí, sí bueno si ha vuelto ha sido hoy pero me refiero a que no ha jugado ningún amistoso por eso porque estaba si Aridane es imposible que juegue yo lo veo complicado yo viendo cómo terminaron Moomin y Lejeun la temporada pasada no veo ahora mismo a Aridane no lo veo el transcurso de las jornadas y tal nos lo irá diciendo si Aridane va mejorando prestaciones si Moomin las va bajando si hay cambio de central pero de momento se mantiene el año pasado claro al menos el Rayo tiene eso tiene la base quitando a Dimitrievski tiene la base el resto del equipo del Rayo es año pasado con el tema Gumbau por ahí ya está ya no hay más y Dimitrievski por perdón Cárdenas por Dimitrievski eso a lo mejor a un equipo le beneficia lo del Rayo a lo mejor le beneficia porque tiene la base y los conceptos tácticos y el trabajo lo vine arrastrando del año pasado y eso para la jornada 1 igual es importante tenerlo en cuenta nos vamos al Real Madrid un equipo que está de momento todo de vacaciones el único internacional que ha vuelto ha sido Lunin porque ha querido acortar un poquito bueno los ucranianos se habla mucho de que Lunin ha acortado vacaciones cuando todos los ucranianos han vuelto antes de tiempo Dobby que está entrenando desde el primer día Chigankov está en Girona desde el primer día y Lunin también pero el resto están todos de vacaciones Courtois no, Courtois no fue internacional no he dicho nada Carvajal Rudiger Militao Mendy Choménica Mavinga Valverde Bellingham Vinicius Mbappé y Rodrigo están todos de vacaciones así que de momento este 11 que veis aquí es su posición suponemos que va a salir con esto vale pero hay que tener en cuenta que bueno si realmente Ancelotti quiere jugar con este 4-2-6-1 con Valverde Chomén y Bellingham en la media punta Vinicius Rodrigo y Mbappé es muy bonito nos encaja a todos todos haríamos este 11 en el FIFA pero luego ya en un partido de fútbol habrá que ver habrá que ver a lo mejor Rodrigo viene cansado y Vinicius bueno cansado viene con poca pretemporada y tal y oye pues mira Bellingham Mbappé a una banda Vinicius de 9 y montamos un tribote con Chomén y Valverde y Camavinga por ejemplo lo iremos viendo vale de momento os dejo esto os meto Camavinga debajo de Rodrigo os meto Camavinga debajo de Chomén y el resto de jugadores pues a ver en qué condiciones vuelven de vacaciones en qué día se incorporan si tienen tiempo de jugar algún amistoso porque están todos de vacaciones ahora mismo vale así que 11 de gala es este pero el transcurso de la pretemporada tenemos aquí un partido como os comentamos la semana pasada contra Atalanta Supercopa de España miércoles solo 4 días antes del primer partido de liga y es muy probable que este partido nos sirva primero para ver sistemas titularidades y estados de forma y segundo para más o menos darnos una idea de la primera jornada de liga con qué va a salir porque me da a mí que va a arrepentir 11 o muy parecido el de la Supercopa con el de la jornada 1 vale le va a servir de rodaje para el 11 de gala los dos partidos consecutivos Real Sociedad Thierry o Fulker 50-50 el año pasado Fulker le quitó titularidades a Thierry son dos jugadores para no apostar por ellos Thierry y Fulker porque el año pasado no terminaron no terminaron ninguno asentándose yo no he apostado ni por ninguno de los dos estoy viendo a las palmas y juegan 4-5-1 con mata en punta ¿ah? ¿y quién juega en la otra banda? imagino que una banda es para Sandro ¿no? o sea un 4-2-3-1 es eso tres en el medio dos bandas y un punta una banda para Sandro y la otra para Iván Gil o campaña si fichería es a Barrere valor de mercado o si está subiendo en el Fantasy solo si está bajando no lo fichaba en el Fantasy me refiero al juego que juegues si Bayerí del Villarreal es buen fichaje sí de momento titular Pucelaboy han salido con cinco defensas ah es verdad que también ha jugado el Valladolid Iván Gil revisando las bandas vale bien saberlo vale creo que están todas las preguntas ¿Sadik cómo lo ves? no me gusta Sadik a lo mejor la primera jornada te la juega porque el Zabal llega de vacaciones tarde y no lo ponen en el primer once pero yo con Sadik si lo veo en el mercado lo dejo pasar a ver temas pendientes o fuegos abiertos en la Real Sociedad hay varios vale temas físicos tenemos a Yen Muñoz que sigue sin estar con el alta médica por lo tanto ya de cara la primera jornada después de tanto tiempo lesionado va a ser complicado verle Zakari en tener leves molestias no ha viajado a Japón con el equipo así que no le vamos a ver en el segundo amistoso pero bueno no es un jugador que tampoco nos vaya a afectar creo que en el primer once luego tenemos internacionales están en los Juegos Olímpicos Sergio Gómez por lo tanto no hará pretemporada con Imanol no sabremos si le va a preferir de lateral de interior si va a estar en el once de golpe si va a ser revulsivo es un jugador que yo recomendaría fichar porque te ofrece bueno a Imanol le ofrece muchas variantes tácticas tanto de lateral como de interior como de ribote como de extremo pero igual para la primera jornada habría que guardárselo y ver en las últimas semanas si hay información sobre él sobre si apunta al once o no vale John Pacheco está también con la sub-23 aunque yo creo que va a ser llegar y jugar porque a Lenormand no le van a tener y Beñaturrientes pues veremos también el tema de la internacionalidad si le afectará para ser por ejemplo sustituto de un posible posible espantada de Merino con todo eso tenemos que añadir jugadores que están de vacaciones Remiro está de vacaciones Zubimendi está de vacaciones Merino está de vacaciones y con un mercado que no sabemos cómo va a acabar para él sabéis que Merino acaba contrato en 2025 sabemos que si la Real Sociedad quiere sacar unos milloncetes por Merino tiene que ser este verano si no luego se va gratis y sabemos que hay rumorología no sabemos si es cierta si es falsa si es no sabemos hasta dónde ha llegado el tema Merino sabemos que el Barça se comentó sabemos que el Atlético se comentó que si el Arsenal por ahí y por allá bueno puede salir Merino puede ser que el fichaje de Javi López para el lateral teniendo ya a Sergio Gómez y teniendo ayer Muñoz sea teniendo en cuenta que igual Sergio Gómez tendría que ocupar la posición de Merino porque a lo mejor ya desde la Real Sociedad saben que Merino no va a estar y que por lo tanto hay que fichar un interior zurdo para completar el centro del campo ese podría ser Sergio Gómez así que el tema de Sergio Gómez después de haber fichado a Javi López os lo he metido ahí debajo de Merino primero está de vacaciones y segundo no sabemos si va a llegar al día 1 de septiembre siendo jugador de la Real Sociedad y teniendo un Javi López que lleva entrenando con el Deportivo Leves con total normalidad jugando todos los partidos el año pasado haciendo pretemporada y siendo un jugador puro de esa posición que está entrenando ahora mismo las órdenes de Immanuel Alguacil pues oye lo metemos al 70% nos esperamos un poquito con Sergio Gómez ayer Muñoz lo descartamos por tema físico y la defensa nos quedaría contra ahora Zubel y Apacheco Javi López Zubimendi Brice pendiente de la vuelta de Zubimendi de vacaciones el tema Merino os lo he comentado arriba bueno la chorrada esa que se comentó de Kubo ayer acabó siendo chorrada hoy al Zabal estamos pendientes de su vuelta de vacaciones no es seguro que te juega la jornada 1 porque a lo mejor necesita un poquito más de preparación nos entraría Sadik o que jueguen Baker, Barrenche y Kubo los 3 si no te juega hoy al Zabal en punta veremos comentar también que Carlos Fernández no ha viajado a Japón por paternidad así que un amistoso menos para el chaval y que el año pasado Kubo terminó siendo semisuplente lo recordáis ¿no? fue un año pasado el tramo final de la temporada pasada no fue la mejor época de Kubo en primera división perdió muchas titularidades mucha gente lo vendió a raíz de la jornada 35 tal y veremos cómo empieza este año ¿vale? porque Barrenche si a Baker podrían ser los extremos perfectamente y ¿se ha cortado el directo o no? ah no está funcionando el chat se me ha puesto ahí está bien ¿no? está todo bien estamos en línea sí estamos en línea ha habido como una bajada de velocidad creo ha habido como una bajada de velocidad me ha hecho un amago ¿vale? así que dejamos la Real Sociedad pendientes de de bueno a lo mejor sí al final llega una oferta de Kubo y se lo llevan pero de momento lo que se comentó de Kubo ayer no va a ninguna parte Sevilla ¿vale? un equipo que estamos también pendientes de varios frentes abiertos tanto por internacionalidades vacaciones temas físicos nuevos fichajes es un once que va a tener que hacerse del cero con nuevo entrenador nueva filosofía sabemos que García de Pimientas es de 4-3-3 4-2-3-1 dependiendo del perfil de centrocampistas sabemos varias cosas también sabemos que Nesir ya está en Turquía sabemos que Romero ya es el único delantero centro para este equipo así que Romero en punta sabemos que Badé está con los Juegos Olímpicos así que podría llegar con falta de entrenamientos y que Goodell sea el acompañante de Salas en el eje de la defensa sabemos también que Goodell puede que no sea ese centrocampista estilo García Pimienta porque García Pimienta es de los que te prefiere un Perrone que te saque el balón bien desde atrás un Kirian haciendo de 6 que te saque bien el balón desde atrás ese no es Goodell o sea Goodell es el antagonista de todo ese tipo de pivote por eso a Goodell que en el centro del campo empiezo a verlo peligrando le han fichado a Sambi Loconga que parece que es el jugador que te va a sacar el balón jugador desde atrás Saúl está sancionado no me preguntes por Saúl para la primera jornada que está sancionado le expulsaron la jornada 38 con el Atlético de Madrid cumplirá la sanción en la jornada 1 cuando os dé Saúl pues veremos si se cae Loconga si se cae Sou o si no lo metemos ¿vale? tema Peque Peque fue sometido a un artroscope en la rodilla en mayo de la temporada pasada Peque recibió la alta médica hace nada para el amistoso de mañana de hoy de esta noche contra el Sporting de Portugal no va convocado Peque lleva a los dos amistosos sin jugar un solo minuto paciencia con Peque ¿vale? de momento es candidato a jugar de inicio ya sea en media punta ya sea en la banda pero la jornada 1 me genera dudas Peque porque repito el alta médica creo que no la tiene está entrenando pero en el segundo amistoso ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria hoy tenemos la convocatoria para esta noche 9 y media contra el Sporting de Portugal y Peque se ha quedado fuera por la artroscopia en la rodilla que fue sometido en mayo Carmona fuera por gastroenteritis Augustinson no sabemos si son molestias o lo que tiene no sabemos pero aquí sabéis que está transferible Dimitrovic tiene un esguince en el dedo de la mano y Milan se ha lesionado aunque tiene para una semanita solo para el principio de la liga va a llegar ¿vale? estas son las bajas por lesión tampoco están los internacionales Montiel Luquevacchio Navas Acuña Badé y Juanlu y los descartes Janusay Jordán Oscar y evidentemente Nesilic está en Turquía ¿vale? estas son las bajas para el partido de amistoso de hoy no está Peque entonces con todo esto pues evidentemente tema Peque y Suso Suso ya va a llegar de momento al mes de agosto con más preparación que Peque yo creo que es la gran duda de quién va a llegar mejor si Peque o Suso de momento no estoy viendo a Peque pues no vamos a poner a Peque metemos a Suso el 60% que está jugando bastante de hecho el primer amistoso te lo juega de inicio es cierto que tirado a una banda con Ocampos y Dumbo Isaac Romero ah perdón el once el once aquí Mateo Suso Ejuque Collado Rivera bueno es verdad que hay mil canteranos hay un poco de todo pero bueno tampoco podemos sacar muchas conclusiones pero bueno ya tienes a Suso ya con 45 minutos de rodaje Peque de momento cero minutos en dos amistosos vale quedan tres amistosos todavía vamos a seguir con este tema vamos a seguir con el tema Google a ver si pivote o central como Acuña está de vacaciones Pedro saco más porcentaje evidentemente como Navas está de vacaciones pero tenemos a Juanlu en los Juegos Olímpicos imagino que uno por otro llegará antes que Navas que Juanlu vale y lo demás que a Manuqueba yo sinceramente a Juegos le daría tiempo a Juegos le daría tiempo 26 años de Nigeria creo que Luque Bakio está un poquito más adaptado a la liga española vale a Juegos le vamos a dar a menos unos amistosos más para verle y si nos convence lo metemos por Luque Bakio para apostar seguro seguro del Sevilla sin que se pierda ninguna jornada a nadie bueno yo creo que a día de hoy Ocampos Romero son fiables tendría que pasar algo muy gordo para que Ocampos Romero no juegue en la jornada 1 Milan debería y por cómo estamos viendo el tema de los defensas Quique Salas porque Badez está en los Juegos Olímpicos Nianzú Marcao no tienen pinta de llegar al 11 y salvo que él llegue a un fichaje o 2 Quique Salas se va a meter al 11 en la primera jornada vale es un 11 que creo que ni el propio Pimienta todavía sabe cómo confeccionarlo en la primera jornada en el Valencia hemos tenido ya un amistoso y el primer amistoso nos está diciendo que Almeida en la banda complicado vale sabemos que han fichado Rafa Mir sabemos que en nuestra cabeza pues Rafa Mir tiene que ser titular por decreto porque han tardado mucho en ficharlo y eso en el usuario o en el aficionado nos genera una sensación de que juega sí o sí pero muchas veces no es así muchas veces oye si Rafa Mir está fatal y te llega la jornada 1 que no le ha visto bien no va a jugar por mucho que hayan tardado 12 meses en ficharlo la idea es que creo que dentro de la cabeza baraja hay un 4-4-2 con Duro y Rafa Mir el problema es que este sistema te deja en situ a Andrea Almeida vale porque Almeida en la banda no te va a jugar y en el doble pivote puede que esa lesión que haya tenido la temporada pasada ha perdido fondo físico para jugar tan atrás del área y con tanta necesidad de despliegue físico como tienen que tener Pepe Lu y Javi Guerra o Guiramón en su defecto entonces claro este 4-4-2 perjudica mucho a Almeida pero podría encontrarle un sitio como se lo encontró baraja a Almeida cuando se recupera la temporada pasada y es como segundo punta vale nunca como doble pivote y nunca ha tirado banda sino como segundo punta acompañando a un delantero si tenemos ese condicionante o esa preferencia de baraja con Almeida de que tiene que jugar de segundo punta no nos cabe Duro, Rafa Mir y Almeida juntos en el once uno se tiene que quedar fuera y quien es el que más opciones tiene que quedarse fuera para la jornada uno pues Rafa Mir o Almeida porque Hugo Duro precisamente es el que menos opciones tiene que caerse del once así que os voy a dejar la duda porque necesito ver más amistosos con Duro, Rafa Mir juntos sobre todo o con Duro, Almeida o con Rafa Mir, Almeida y a partir de ahí decidiremos de momento un 4-4-2 beneficia mucho a Canos porque se les lesiona a Fran Pérez la misma lesión que le impidió jugar las últimas ocho jornadas de la temporada pasada así que Canos gana mucho peso en este 4-4-2 primero porque es un hombre de banda y segundo porque Fran Pérez no llega y tercero porque Almeida parece que en banda no le ve y Javi Guerra tampoco a Javi Guerra en banda no creo que lo vaya a meter Diego López está en los Juegos Olímpicos vamos a ver también cómo vuelve porque si como vuelva con poco entrenamiento o con necesidad de descansar no sé qué va a pasar ahí a lo mejor sí que es momento para pasar al 4-3-3 ¿vale? y lo mismo con Yarek que está con la sub-19 en principio Tárrega, Uzcacar se disputará en la plaza al lado de Mosquera que también está con la sub-23 Mamardasvili está de vacaciones en principio no hay ofertas como Mamardasvili a día de hoy así que si llega el día 1 de septiembre y no han llegado ofertas va a jugar él no va a jugar Dimitrievski Thierry y Fulker se disputarán en la plaza por tema táctico Jesús Vázquez tiene pinta de que va a jugar a jornada 1 porque lo de Gaia tiene mala pinta y a partir de ahí pues a ver más amistosos a ver si llega Fran Pérez a ver el tema Almeida-Rafamir y lo que os he comentado ¿vale? el primer amistoso que fue contra el Castellón fue un partido bastante espeso parecía un partido de en lugar de ser el primer amistoso de pretemporada parecía un amistoso de después de la jornada 38 tal cual a mí me dices que este amistoso se jugó tres días después de la jornada 38 con todos asfixiados y me lo creo porque fue estopa vamos fue difícil de ver jugó Dimitrievski en portería jugaron Thierry Tárrega Ozcacar Jesús Vázquez aquí es donde empiezo ya a sospechar si realmente Mosquera-Tárrega pueden llegar a jugar juntos porque Baraja es muy 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 de jugar con un central zurdo un central zurdo y ese central zurdo es Ozcacar o es Yarek entonces Tárrega-Mosquera juntos tengo que verlo en algún amistoso tengo que verlo aquí juega Tárrega de central diestro porque no está Mosquera y Ozcacar de la central zurdo porque no está Yarek Jesús Vázquez porque no está Gallá y aquí ya vemos el primer 4-4-2 con Canos y Otorbi Otorbi es un extremo del Valencia-Mestalla con Guerra y Pepelu ya primer doble pivote de la temporada primer doble pivote de la temporada con Guerra y Pepelu y arriba te juegan Alberto Marí y Hugo Duro es decir un 9 muy puro como es Hugo Duro y un 9 más móvil como es Alberto Marí el 11 de la segunda parte bueno ya en la segunda parte es cierto que ya te entra Almeida sustituyendo a Alberto Marí Almeida te juega en posiciones de segundo punta vale y Rafa Mir sustituyendo a Hugo Duro así que cierta manera ese Hugo Duro Rafa Mir si no lo vimos poquitos minutos de inicio no lo estamos viendo vale así que le daremos tiempo a este 11 también antes de asegurar que ese 11 que tenemos en la cabeza con Hugo Duro Rafa Mir por decreto por decreto porque es lo que os digo a veces nos pensamos que porque un fichaje haya tardado mucho en hacerse tiene que irse directo al 11 y muchas veces no es así vale os dejo el 4-4-2 con Rafa Mir os dejo la opción de Almeida siempre como segundo punta y nunca en un doble pivote ni tirado a banda y veremos como llega Fran Pérez vale y lo mismo con Gaya Gaya me han dicho antes que no llega que directamente lo voy a ir quitando ya de ahí nos vamos al Real Valladolid vale un equipo que el año pasado terminó jugando 4-3-3 porque tenía un jugador que lo ficharon en enero que se llama Oliveira el que hacía de ancla permitía que tanto Meseguer como Monchu fueran tuvieran un poquito más de libertad para crear y para llegar pero este jugador no está ahora el jugador más parecido a Oliveira que está en la plantilla es Juric y no sé si tiene el nivel para primera división para salir ya de inicio en la primera jornada solo por eso como también tengo dudas de si en la media punta van a jugar Moro Iván Sánchez Amaz Biuk Anuar claro hay 5 jugadores para 3 posiciones si os quito una posición de ahí me estoy quedando 5 para 2 lo que significa que es muy difícil acertar y os estoy metiendo a un Juric que no sé si va a jugar en la jornada 1 vale de ahí a que a principio del directo me dijiste si no es que el Villarreal el Valladolid terminó jugando 4-3-3 con Olivera Meseguiri Monchu Olivera no está por lo tanto tendrías que poner a Juric para mantener el sistema 4-3-3 respecto a la temporada pasada ¿no? podría hacerlo pero tendría que cargarme a Raúl Moro tendría que cargarme esa posición de Amaz y Biuk y meter a Juric cuando a lo mejor Juric en la primera jornada no llega más allá de este problema que es más para intentar no que no os precipitéis con Juric tiene diferentes problemas más el Valladolid que tiene que solucionar con el mercado primero la portería vale Massip terminó contrato no renovado y André Ferreira tiene que cumplir un segundo partido de sanción así que este portero que veis aquí que es Fer Pérez si no me falla la memoria en el apellido creo que es Fer Pérez Fernando Pérez está aquí cogiendo con pinzas vale tienen que fichar a un portero el portero que fichen se va ahí al once de directo vale ya para la jornada 2 veremos si es mejor André Ferreira o el que fichen pero como no hay pues meto al canterano vale Luis Pérez es un fijísimo no es intocable Comer reúne todas las características es más Comer es fichaje de Pecholano así que además de ser zurdo que le va a ayudar en la salida de balón tanto en defensa de 4 como en defensa de 5 reúne todas las características que le gustan a Pecholano como central y sí que es cierto que ahí falta el fichaje de un lateral izquierdo vale porque Lucas Rosa es diestro se puede adaptar al lateral derecho pero tienen que fichar a alguien que sustituya a Sergio Escudero para acompañar a Comer Boyomo y Javi Sánchez se le disputen en la plaza a Torres no le esperéis Moncho y Mesequer probablemente le veamos acompañado de un tercer pivote veremos quién es estará en el mercado y eso provocará que se caiga probablemente a Maz para que Iván Sánchez y Raúl Moro ocupen las bandas vale es diestro ¿no? yo creo que sí es ambidiestro porque lo ponen casi siempre por la izquierda lo estuve leyendo no sé dónde que incluso en el Nantes lo metían por la izquierda por eso o sea que tenía buen trato también con la izquierda no sé dónde lo leí la verdad luego lo busco a ver Boyomo es diestro y Javi Sánchez también ¿no? sí entonces el zurdo no tienen porque Torres también es diestro ah el zurdo es Torres es precisamente el que está transferible tendrían que fichar a un zurdo ahora tendrían que fichar un zurdo tendrían que fichar un zurdo yo de todas formas a Comer le veo le veo fijo por ser petición de Pecholano y por tener ese perfil de jugar por la izquierda pues más acostumbrado ¿no? de estar más acostumbrado a sacar el balón por la izquierda pero bueno vamos a estar pendientes del mercado yo os digo en principio tiene que salir David Torres y tienen que llegar un cuarto central más si ese cuarto central es mejor que Boyomo y Javi Sánchez y resulta que es zurdo además pues a lo mejor ya Comer juega por perfil de estre y te juega el zurdo por la izquierda ¿no? pero la duda estaría aquí entre Boyomo y Javi Sánchez en principio Comer se iría al once y luego arriba pues es cierto que te hay que fichar un delantero es cierto que hay que fichar un lateral es cierto que en cuanto fichara un pivote se nos va a caer probablemente Amaz o Raúl Moro veremos si Iván Sánchez también mantiene la posición la titularidad bueno un equipo que el mercado nos podría hacer diferentes modificaciones también en este once y por último y por último el Villarreal que el Villarreal os he puesto aquí un sistema que no es muy habitual con Marcelino pero claro con tantos condicionantes físicos de vacaciones y de internacionalidades pues no se me ocurre otra cosa mejor que poneros esto aquí el tema está en el tema Baena que Baena ha estado en la Eurocopa y ahora están los Juegos Olímpicos yo entiendo que en la Eurocopa ha sido casi como unas vacaciones para él y que no ha tenido mucho desgaste para la Eurocopa pero igual los Juegos Olímpicos le dicen oye pues una semanita de vacaciones te pierdes la jornada uno y ya en la dos te metemos en el once vete a saber vete a saber lo que va a pasar con Baena yo de momento os lo dejo así porque si no metemos a Baena y queremos mantener la defensa de cuatro ahora con el fichaje de Sergi Cardona pues nos aparece esa opción de que Pedraza pueda ser extremo pero es que Pedraza está lesionado claro si tú tienes arriba Gerard Sorloff vale 4-4-2 imaginaos Gerard Sorloff arriba Geren y una banda doble pívote para parejo Comesaño o parejo Pape Gueye dependiendo si Pape Gueye se adapta bien o nos hace lo que hizo en el Sevilla que fue un drama fue lateral derecho Albiol Bailly centrales hasta ahí bien pero quien juega por la izquierda si no juega Baena si le das descanso a Baena quien te puede jugar por la izquierda la opción Pedraza está lesionado Dan Juma Denis Suárez Terratz tirado a banda forzamos a Ilias a Comach que está con más rojo que su 23 ahora hay que ver vale esa posición de Pape Gueye hay que verla bien porque a lo mejor es un 4-4-2 y nos mete un extremo más por ahí ya sea con doble lateral ya sea con Acomach ya sea con con Forzando Baena ya sea con Denis Suárez ya sea con Terratz con Dan Juma habrá que verlo vale o un fichaje imaginaos que venden a Dan Juma y fichan a un extremo izquierdo por ahí y fichan a Rioja fichan a Rioja y se va al 11 directo vamos a ver vale porque aquí falta un fichaje me falta una pieza para completar este 11 y mientras esa pieza no llegue os pongo un 4-3-3 para fallar menos porque si el momento que llegue esa pieza Pape Gueye y Comesaña se van a disputar la plaza así que de momento os dejo a los tres y cuando llegue el extremo dejamos a Pape Gueye con Comesaña en duda vale para acompañar a Parejo por lo demás fichajes a comentar pues tenemos en cuenta que en principio el 11 de gala el 11 de gala a partir de que vuelva Baena vale sería Georgiansen Foy Bailly Albiol Cardona entiendo yo que Cambuala le vamos a tener que ver un poquito más antes de asegurar que va a ser el titularísimo aquí no está Mojica ya que olvidabas de Mojica aquí en el doble pivo tenemos un parejo Comesaña o parejo Pape Gueye Terraci y Trigueros como alternativas Trigueros va a salir en principio Yerimiya Comach para la banda derecha Baena Denisuerre de Tanjuma de momento para la banda izquierda y arriba Gerard Sorloff como fijos Ben Brereton Haysen Hassan como suplentes aunque es cierto que oye si echan a Ben Brereton pueden fichar un sustituto también que tenga más protagonismo y con Haysen Hassan no tengo ni idea de lo que van a hacer a lo mejor lo ceden y fichan a otro también ¿vale? Esta es la plantilla de ahora Jugadores que están en peligro por mercado pues tenemos a Georgensen que parece que está sonando ahora por algún par de equipos y ya está ¿vale? El equipo estaría casi al completo yo creo que faltaría fichar echar a Ben Brereton fichar un delantero centro a lo mejor ceder a Haysen Hassan si sacas a Danjuma fichas un extremo izquierdo ¿vale? si sacas a Trigueros no sé si haría falta otro pivote a lo mejor con estos cuatro ya sería suficiente y si sacas a Mandy igual sí que podría debería fichar un central porque Cuenca te tendría que hacer de central lateral y cubrir las dos demarcaciones veremos ¿vale? Mandy también está como otro y evidentemente si venden a Georgensen habría que fichar a un portero claro no te vas a ir con Conde para las dos competiciones ¿vale? eso no valles por si queréis más información ¿Hassan al Sporting era extremo? sí pero bueno a ver es cierto que Hassan al Sporting jugaba más por derecha que en punta sí de hecho aquí lo tengo ya reconvertido pero tenía que meterlo ahí por por emparejar jugadores ¿no? sabemos que Hassan puede jugar de delantero ¿y qué queréis? que os ponga tres aquí tres aquí que está solo pues bueno para compensar un poquito os pongo a Hassan allí ¿vale? esto al final también lo hago así para que para que los descartes estén donde hay más vacíos sí Mojica lo tengo que quitar lo he puesto en el Mallorca y se me ha olvidado quitarlo de ahí pero esto a veces lo hago así pues para para que no esté a lo mejor Sordos ahí sin nadie ningún competidor y que Hassan esté aquí cuando sabemos que Hassan ahí no va a jugar en todo el año ¿vale? vamos a ver de hecho el primer amistoso que fue contra Leicester lo vamos a analizar ahora porque lo tengo desordenado y ahora os lo ordenaré con cómo jugaron ¿vale? porque Pau Caban es delantero lo tengo aquí puesto por el medio Alassane es pivote y Hassan si no me falla la memoria jugó en banda ¿vale? ahora os lo ordenaré Villarreal vamos a quitar a Mojica luego me centro en el chat ¿cuántos somos hoy ya? semana que viene ya pasamos los mil ¿eh? vale hemos quitado ya a Mojica del once de tipo hemos quitado a Mojica del once de tipo y a ver el once de la primera del primer amistoso contra el Leicester fue con George Jensen en portería Femenia Albiol Cuenca Arnauzola Arnauzola es un lateral izquierdo que el año pasado era propiedad del Almería pasa es que lo tuvieron cedido no sé si Cartagena no me acuerdo y ahora lo han fichado para el filial lo que pasa es que como el primer equipo tiene a Pedraza lesionado y Sergi Cardona lo acaban de fichar pues está entrenando mucho con el primer equipo ¿vale? pero en principio con Sergi Cardona Pedraza y la opción de Cuenca si no sale pues en principio Arnauzola debería bajar al filial otra vez en principio ¿vale? está haciendo funciones de Carlos Rúmero digamos más o menos doble pivote para parejo ojo con Alassane ¿vale? un doble pivote bien marcado con Jeremy Pino y Jaisem Hassan en bandas ahí sí que nos tiene que ayudar Karzeg Mark a decirnos si fue Jeremy derecha con Jaisem Hassan izquierda o al revés o Jeremy izquierda con Jaisem Hassan derecha porque creo que en el Sporting jugaba más por la derecha Jaisem Hassan y arriba jugó Pau Cabanes con Sorloz que Pau Cabanes es 9-9 Pau Cabanes es 9-9 9 de área del juvenil ¿vale? no de los que cae a bando como Gerard no, no 9 puro como Sorloz entonces ya estamos viendo un 4-4-2 muy definido ¿vale? muy de Marcelino que nos rompe por completo el once de la jornada Jeremy juega a la izquierda pues muy buen detalle muchas gracias Sensei 1HB por esa suscripción pues mira el tema de que Jeremy juega por la izquierda nos puede dar a lo mejor una pequeña pista de que igual para la jornada 1 si no llega Baena esto que hemos visto aquí que se ha puesto a Jeremy por la izquierda se puede mantener y como llegue bien Ilya Sakomach a este partido como llegue bien Ilya Sakomach después de los Juegos Olímpicos con Marruecos igual nos vemos un Jeremy izquierda Ilyas derecha ¿vale? porque Baena a lo mejor sí que es el que necesita un poco más de de descanso por haber estado en Eurocopa y Juegos Olímpicos igual se nos carga un pivote o sea un comesaño un Pape Gueye uno de los dos Gerard Soloz arriba pero claro como Jeremy ya está trabajándolo por la izquierda por la derecha nos puede entrar Ilya Sakomach ¿vale? de hecho voy a ponernos a Ilya Sakomach debajo de Pape Gueye para ir preparándonos para ese 4-4-2 que realmente es el sistema de de Marcelino pasa que aquí pues lo he puesto así porque me falta me falta gente me falta gente que no está entrenando ahora ¿vale? no está Comach no está Baena vale vamos a ponernos aquí el Ilya Sakomach también y así y así ya pues dejamos todas las opciones preparadas para muchas gracias también muchas gracias también para Lucas Romero en el Alaves este año que lo acaban de hacer oficial saludos ay es oficial vale mira ya tengo trabajo para cuando cierre pues Lucas Romero ahora te lo digo ¿vale? termino con con esto de aquí de Ilya Sakomach que os lo he puesto aquí debajo de Pape Gueye esto vamos a estar muy pendientes de cuando vuelva y en qué condiciones Baena de vacaciones del Juegos Olímpicos perdón y de vacaciones también y cuando vuelva Ilya Sakomach ¿vale? dependiendo de cómo vuelvan esos dos mantendremos 4-3-3 o pasamos ya al 4-4-2 ¿vale? y nos despedimos con esta suscripción ¿vale? que tengo dos fichajes para publicar dos fichajes oficiales el de Mojica y el de ¿cuál fue el otro? Mojica y la de la vez Luca Romero Luca Romero los voy a publicar ahora ¿vale? y haré las modificaciones correspondientes en la página ¿recomiendas a Joffre? métele ahí sí precio de mercado precio de mercado métele ahí a Joffre si puedes compuado mejor pero bueno si te sale Joffre para empezar la temporada me parece bien jugador fijo un jugador asentado en la banda del español y que de momento no tiene competencia porque no tiene extremos él el español el que hay de hecho fue suplente en segunda que es Albi así que muchas gracias por estar aquí ya más dale a seguir si lo habéis hecho si no lo habéis hecho dale a suscribir si tenéis Amazon Prime podéis vincular la cuenta de Twitch con Amazon Prime y suscribiros gratis a un canal al mes os recuerdo que si seáis suscritos a Football Fantasy nos veréis sin anuncios susurros ábreme uno y luego si puedo te contesto ¿vale? que ahora tengo trabajo nos vemos el martes que viene ¿vale? vamos a dejar pasar la semana vamos a recopilar información de amistosos de fichajes y de entrenamientos y el martes que viene hacemos otro super análisis como el de hoy ¿vale? con más información evidentemente actualizada que vaya muy bien la semana seguid consultando Football Fantasy para toda la información que hay nos vemos el martes que viene y